La Puerta Tapeada La Puerta Tapeada La Puerta Tapeada Algo espantoso Porque alguien Buscando el bien Acabó presa del mal Puedo decirles Que buscaba la perfección de la belleza Y buscándola Acabó encontrando La monstruosidad Algo sobrecogedor Ocurrió en el castillo de Roswen Hace poco Muy poco César Manrique Titubeo ante varios aldabones Cruelmente Devorados por el tiempo Se decidió Por el que representaba La cabeza De un descomunal lobo Con sus sangrientas Fauces abiertas Los afilados colmillos Servían de asidero Llamó varias veces Sin obtener respuesta La lluvia Le laceraba Con saña el rostro Y un viento huracanado Le obligaba Separados los pies A inclinar el cuerpo Hacia delante Para no perder El equilibrio Era Como si Todas las divinidades Y genios De tormentas Y huracanes Con sus más poderosas Armas Se hubieran dado cita En aquel lugar El castillo Al borde De un desgarrado Acantilado Y cercano A un tupido bosque Era como Un gigantesco espectro Como una mole Levantada Por fuerzas diabólicas Las almenas Desafiando Con sus arriesgadas Líneas Hasta las más Aventuradas Leyes de arquitectura Se perdían En la oscuridad De la noche No tardó En oír Descorrer Desazos cerrojos El ruido Le llegaba Como el canto Desafinado De los siglos pasados Aquellos En los que Los poderes ocultos Habían reinado En todo el planeta Un rostro Desdibujado Por las sombras Y recortado Por la luz Que emanaba Del interior Asomó Por la puerta Entreabierta Una voz Agradable De mujer Le preguntó ¿Es usted El señor Manrique? El mismo Un tanto Pasado por agua La mujer Quitó Varias cadenas De seguridad Y el pudo Entrar En aquella mansión Que repentinamente Pareciendo Encontrarse En el confín Del mundo Más allá De los hielos Eternos Hacía perder La noción Del tiempo César exclamó Mientras se sacudía El abrigo ¿Cuántos cerrojos? Viviendo en parajes Solitarios Combe No Se teme la visita De tétricos espíritus O de monstruosos seres Interrumpió su comentario Al mirar El rostro De la mujer Se había quedado Profundamente Sorprendido Tuvo que reprimirse Para no hilar Una serie De torpes alabanzas Su belleza Es algo Que se escapa A todos los cánones Conocidos De no ser Porque se trata De una realidad Pensaría Que estoy viviendo El sueño Más increíble César Judo Se hallaba Ante la perfección De la belleza Ella sonrió Con cierta timidez Llevándose Una mano A la boca Sus indescriptibles Labios De una sensación La casualidad De diosa Esbozada En una dulce Y voluptuosa Sonrisa Me parece Que es usted Un bromista La verdad César Procuró salir De su admiración Y adaptar El tono normal De una conversación Pues le aseguro Que por esta vez Tampoco Soy de carne Y hueso Eso sí Estoy casi muerto De frío Qué estúpida soy Le tengo aquí Sin reparar Que está empapado Le traeré Unas toallas Supongo que Un baño caliente Le resultará agradable Magnífico Nunca me hubiera Atrevido a pedírselo Pero lo deseaba Como no se pueden imaginar Qué noche Como si todas las huestes Del infierno Estuvieran celebrando La más espantosa De las orgías Siempre hace Este horrible tiempo Por aquí Casi siempre Máxime en esta época Pero es muy variable También algunas veces Disfrutamos de sol Siento llegar Con retraso Le anuncié Que estaría aquí Alrededor de las seis De la tarde Pero a la salida Del pueblo Me encontré Con un árbol Atravesado En la carretera Estuve a punto De despeñarme Ya que a causa De la niebla Apenas me dio tiempo A frenar Fue un mal momento Con grandes esfuerzos Logré apartar El árbol De la carretera Ya le digo Una fracción De segundo más Y no llegaría Nunca al castillo Un lamentable accidente Ya está olvidado Pensé que con este tiempo Dejaría aplazado El viaje Iré a por las toallas Y prepararé el baño Mientras tanto Pase al salón Sírvase lo que le plazca Gracias En aquel mueble Encontrará Varias clases de bebidas Agradezco Su generosa hospitalidad En estos momentos Me siento como Uno de aquellos Peregrinos Que solicitaban asilo Cuando ya Las escasas fuerzas Que tenían Les abandonaban Por completo Supongo que aquí En el pasado Esa escena Sería bastante frecuente Y como ahora Urgía socorrer Al necesitado César Contempló Detenidamente La grácil silueta De aquella mujer Que desapareció Por una de las puertas Del salón Estaba fascinado Por su belleza Perfecta Es perfecta Haría enloquecer a cualquiera Tiene un atractivo Extraordinario Más que extraordinario Fuera de todo lo conocido Hechizante Se acercó a la lumbre Y puso las manos Cerca del fuego El calor de los leños Le reconfortaba Le producía en sus dedos Una sensación De dolor Y de placer Reparó en el cuadro Que estaba colgado Encima de la chimenea Nunca había visto Una pintura semejante Un deforme cuervo Volando sobre Unas fantasmales ruinas Había sido pintado Con los colores Más sombríos El cuervo El pájaro De mal agüero Que anuncia La desgracia Y la muerte Examinó Más de cerca El cuadro No es una buena obra Seguro que habrá sido Pintada por algún artista Que ha preferido Conservar El anonimato Pero pese a la mala técnica Tiene una gran fuerza expresiva Se fijó En los bajos relieves De la chimenea Eran representaciones Demoniacas Los más asurdos Oscenos Y replentes seres Se hallaban plasmados En aquella piedra milenaria Habían sido esculpidos Por algún artista De alucinada imaginación Se diría que el artista En los abismos De la pesadilla Había ido a inspirarse Al propio infierno Este Si no me equivoco Es Balan La potencia infernal Que al ser evocada Responde a todo Cuanto se le pregunta Referente al pasado Y futuro Cierto No se equivoca También puede Por si no lo sabía Hacer invisibles A sus protegidos Si estos se someten Incondicionalmente A su poder Antes de ser protegido De un pavoroso ser Como Balan Prefiero seguir Como hasta el presente Visible por completo Además Siempre he considerado Que el ser invisible Trae más inconvenientes Que ventajas Se lo preguntamos A Balan En otra ocasión No podía Apartar sus ojos De los labios De la mujer Por un momento Quiso ver en su expresión Un extraño temor Fue solamente En un instante Ya que de inmediato Los ojos de la mujer Volvieran a brillar Con una luz misteriosa Aquella que daba A su rostro Una belleza sorprendente César Indicando la parte baja De la chimenea Preguntó ¿Y estas manos? Manos de Gloria Nunca había oído Tal nombre Las preparaban Los brujos También diabólicas Por lo tanto Cortaban la mano De un ahorcado Y la envolvían En un paño mortuorio Comprimiéndola bien Para que soltara El resto de la sangre Que le quedaba Después la ponían En un recipiente De tierra Con sal Salitre Y pimienta negra Todo ello bien pulverizado Transcurridos 15 días La secaban Y la exponían al sol El tiempo necesario Para que quedara Desecada Untaban los dedos Con una grasa Especialmente preparada Para que hicieran De candelas Se atribuía A la luz Que daba De inmovilizar A las personas A quienes alumbrasen El imperio De las sombras Siempre con sus Grandes secretos ¿Sabe usted Mucho acerca de ello? Aquí hay tiempo Sobrado Para leer infinidad De libros Ya conocerá La biblioteca Curiosas Curiosas representaciones César Iba a preguntar Algo Sobre el cuadro Pero la mujer Le dijo Bien Todo listo Tome las toallas Le aguarda el baño Espero que le alivie De tan incómodo viaje Ha sido un placer ¿Un placer? Por lo que me ha dicho Todo esto resulta Extraordinario Creo que mi trabajo En el castillo Puede ser apasionante No pensaba Encontrarme con Ya me lo contará Después El agua del baño Puede enfriarse ¿Y el equipaje? Iré a por él Más tarde Ahora Sinceramente Prefiero hundirme En esas tentadoras aguas La mujer Hizo una indicación Y ambos subieron Por una tortuosa escalera Al principio De un largo corredor Cuyo final Ocultaba la penumbra La mujer Abrió una puerta Aquí es Si necesita algo No dude en llamarme Es usted muy amable Señora Señora Gwen Pero Haga el favor De llamarme Elena Como usted desee Elena La mujer Después de una sonrisa De agradecimiento Descendió por las escaleras Mientras César Cerraba la puerta Tras de sí No había pestillo Pero la hoja Encajaba perfectamente En las jambas Y se desvistió Con celeridad Fabuloso y casi increíble En nuestros tiempos En nuestros tiempos Dignas de ser agradecidas En un mundo Como el actual Tan técnico Y tan poco propicio Para la fantasía No tardó En tumbarse En la bañera Una vez comprobada La agradable temperatura Del agua No pudo reprimir Un suspiro De satisfacción Mientras tanto En el fondo Del corredor Una puerta Comenzó a entreabirse Lentamente Sin emitir El más leve ruido Alguien la cruzó Y comenzó a caminar Prudentemente Por el corredor Los pasos Eran sigilosos La sombra Llegó hasta el cuarto De baño Se inclinó Y miró Por el ojo De la cerradura A través de él Se veía a César Ocupado En frotarse La espalda Con especial Delectación Una de las tablas Del suelo Del corredor Pese a la poca presión De aquellos pies Crujió César Volvió distraídamente La vista Hacia la puerta Pero siguió frotándose La bombilla Del cuarto de baño Comenzó a pestañear Lo que faltaba Quedarme a oscuras Dentro de una bañera De vampiros Claro que no estaría Fuera de la lógica Es el lugar ideal Para ello Volvió A oír El crujido De las maderas Y sus ojos Se fijaron Atentamente En la cerradura Parecía Como si alguien Estuviera Detrás de ella ¿Quién es? Pero la bombilla Se apagó Por completo Tras un ligero Temblor Maldita noche Únicamente Los rayos Me pueden ayudar A vestirme Es frecuente Que esto suceda Señor Manrique Algunas veces Pasan varios días Antes de que reparen La avería Eso da ánimos No se preocupe Estoy provista De una buena cantidad De velas Le llevo una Es que ¿Se puede? No sé Si será correcto Que le permita Entraré de espaldas A usted No quisiera Molestarla Pero Elena Buen Entró en el cuarto De baño Dejó una vela Encima de una pequeña mesa Mientras César Desaparecía Casi por completo Dentro del agua Siento mucho Que tenga que estar sujeto A estas incomodidades Pero Comprendan No es culpa mía Por supuesto Por favor No se disculpe Elena Salió del cuarto de baño Mientras César Se quedaba Pensativo El agua Comienza a estar fría Ya no me encuentro cómodo La débil luz De la vela Le deprimía Si ella subía Por las escaleras Los pasos que oí Por el corredor Tienen que ser De otra persona En fin Ya sabré De quien se trata Se encogió de hombros Y se dispuso A vestirse César Odiaba Las conversaciones Incongruentes Y hasta entonces Durante la cena Solo había intercambiado Con Elena Buen Una serie de preguntas Y respuestas Sin ningún interés Recordó Los fugidos De las tablas Del corredor Me pareció Oír unos pasos Mientras me bañaba Imposible ¿Vive sola? No No podría Mi hija me acompaña Pero Pero usted no ha oído pasos Al menos humanos Cristina duerme Profundamente Desde hace horas ¿Entonces? Las ratas No puedo evitar Que salgan De sus escondrijos Están por todas partes Una vez Hace tiempo Mi hija y yo Tuvimos que refugiarnos En una habitación Del sótano Las ratas Se habían lanzado Contra nosotras Dispuestas a A asesinarnos ¿A asesinarlas? Al menos Eso es lo que me pareció Leer en sus bestiales ojos No solamente Se trataba de matar También de asesinar De asesinar Cruel y ciegamente Debió ser horrible Solo ocupamos Parte del castillo El ala izquierda Desde que falleció Mi esposo Está deshabitada Nunca entramos En ella Nos basta Como comprenderá Unas cuantas habitaciones Además es Es imposible Contar con servidumbre ¿Por qué? El pueblo está cercano Nadie acepta Aquí hay demasiado trabajo La última persona Que no sirvió Se murió Hace unos meses Aquí En el castillo Era viejo Le fue fallando La vista Un día Le envié Al ala izquierda Por unos antiguos Grabados Y Y cayó Por el hueco De unas escaleras Cuando fuimos En su busca Estaba totalmente Desfigurado Casi Irreconocible Las ratas Las ratas Lo habían Lo habían devorado Siento Intranquilizarla Con esos recuerdos No, no No se preocupe Lástima de todo esto Esas vigas del techo Tan fabulosas Y Algún día Tendremos que irnos Me parece Una extraordinaria idea ¿Por qué? Por nada especial Aquí No sé Tal vez Demasiada soledad En una palabra Su belleza Desentona Con estas lúgubres Paredes Ya Se encuentra En su profesión No deja De ser Entretenida Se viaja Se trata Con muchas personas Pero nunca Hasta ahora Mi profesión De tratante De obras De arte Me había brindado La oportunidad De conocer Un rostro Tan hermoso Déjese de cumplidos Admiro a los artistas Su rostro Su divino rostro Debería quedar reflejado En una obra inmortal Sería el cuadro Más famoso No obstante Pienso que no hay Artista capaz De reflejar Toda su belleza Por favor Mis palabras Son sinceras Cada vez Me maravilla Usted más Es Es increíble Jamás sospeché Que pudiera existir Una mujer Tan Qué vulgaridad De idioma No hay forma De expresar Lo que siento Lo que pienso Se lo ruego No siga De acuerdo Espero sepa Perdonar Mi atrevimiento No deseo Entretenerla más Ya es tarde Voy a recoger El equipaje Desde el final De la angosta Escalera Aquellos ojos Que habían observado Al joven A través De la cerradura Del cuarto De baño Le seguían Impacientes En ellos La de dormir La de dormir La de dormir En un lecho De hace siglos Es fascinante Ya Mañana le despertaré A la hora del desayuno César César comprobó Que el lecho Era mullido Y se desvistió En cuanto Elena Se retiró El cansancio Le impedía Mantener Los párpados abiertos Y se quedó Profundamente dormido Formando nubes De sorprendentes Escorzos El rostro De Elena En un sueño Que no deseaba Se acabara jamás Despertó de improviso Sobresaltado Buscó a tientas El reloj Las cuatro y media De la madrugada Llevo ya Varias horas Durmiendo Intentó Recordar algo Por lo que hubiera podido Despertar Tan repentinamente El rostro De Elena Se abrió Por la mitad Como si se tratara De una puerta Una puerta Gigantesca Porque me vi Ante ella Muy pequeño Detrás de la puerta Un paisaje Incomprensible De una belleza Capaz de volver De mente A cualquiera Un mar De fabulosas Olas Olas Que cabalgan Sobre una playa Infinita Como suspendidas En el cielo Por hilos invisibles Encima del mar Montañas Totalmente cruzadas Por innumerables Escaleras Unas escaleras Imposibles Que formaban Que formaban Intrincados Laberintos Increíbles Y aberrantes Pájaros Volaban Llevando ciudades Colgadas De sus picos Las dejaban Caer Sobre las olas Y de las olas Salían Manos Transparentes En ellas Se posaban Suavemente Las ciudades Y también Se hacían Transparentes Al igual Que sus habitantes Tenían La misma Hermosura Que Elena Pero de pronto Todo quedó Borrado Por las tinieblas Quise huir Del lugar Pero un fuerte Viento Me empujó Al interior Traspasé la puerta Y me encontré Recorriendo A gran velocidad Pasadizos Monstruosos Que palpitaban Miraba Hacia atrás Y la puerta Se iba Cerrando Y la boca De Elena En todas partes Unos labios Con un gasto Cruel Una boca Que se abalanzaba Sobre mí Como dispuesta A devorarme Lanzaba Fuego Su lengua Era fuego Di muchas Vueltas Sobre mí Mismo Y caí En un profundo Abismo Caí Desesperado Chocando Contra las paredes Y me hundí En un líquido Era sangre Me encontraba En la bañera Adornada Con figuras De vampiros Habían Cobrado Vida Y se acercaban Amenazadoramente Hacia mí Quería salir De la bañera Pero la sangre Parecía Convertirse En algo Sólido Y me impedía Huir Me sujetaba Fuertemente Era Como una Carra Sanguinolenta Cuando los vampiros Me rodearon Por completo Repentinamente Me hallé lejos De aquel Macabro lugar En la habitación En este lecho César César comprobó Que de su frente Bajaba un sudor frío Que le empapaba Todo el rostro La puerta De la habitación Se abre Una sombra Más bien Más bien Más bien Una grotesca Pesadilla Este lugar Es propicio Para acabar Delirando La sombra Viene hacia mí Unos llameantes ojos Descansa Es lo mejor Pero El ruido Que oyó En el interior Del castillo Le hizo dar Un brinco Al corazón Saltó Del lecho Esto no es Una pesadilla Un rayo Cruzó Por delante De las vidrieras De la ventana La habitación Se hizo De mil colores Comprobó Que el pulsador De la luz No funcionaba Seguimos a oscuras No me hace Ninguna gracia Encendió Una vela Se puso La bata Y salió Al corredor El ruido Intermitente Parecía proceder Del salón Serán Las ratas Debería Volver a la cama Estaría Mucho mejor En ella Pero La curiosidad Le dominaba Pensó Que si se encontraba Con las ratas Lo único que haría Sería Retroceder Cautelosamente Bajó Las escaleras Con cuidado De no tropezar En ningún objeto Las ventanas Del salón Se movían Al compás Del viento Estaban abiertas De par En par Que descuido Van a romperse Todos los cristales Los visillos Eran devorados Por el viento Algunas De las hojas De los árboles Se arremolidaban En el salón Se dedicó A cerrar Las ventanas Pero la última Lo hizo por sí misma Violentamente Y la vela Se apagó No tengo fósforos Tendré que volver A oscuras Cierto temor Se apoderó De él Es que voy a tener miedo Sería ridículo Pensar Que iba a tropezar Y caer Fue todo uno Sintió Un fuerte dolor En la frente Y su mano derecha Resbaló Sobre algo Viscoso Por un momento Creyó Que habría Despertado A Elena O a su hija Pero No soyó nada Y continuó Casi de puntillas Hasta la habitación Retrocedió Como deseando Desprenderse De su propia mano Al encender una vela Y ver que estaba Manchada de sangre Debo haberme hecho Una brecha En la frente Se acercó nervioso Al espejo Pero Ninguna herida Tenía la frente Ni en ninguna otra parte Aquella sangre No era de él Entonces ¿De quién? Se derrumbó En un butacón Y su único deseo Fue que la claridad De la mañana Penetrara Por la ventana ¿Sangre? Contempló Como hipnotizado El temblor De la llama De la vela Aquellos ojos Que había pensado Pertenecer A una molesta Pesadilla Habían estado Realmente En la habitación Tenían Mucho más ardor Que la resplandeciente Llama Que se hallaba Ante él Al ser despertado Comprobaría Que no había tenido Una pesadilla Que había sangre Ya seca En su mano Pero Al bajar por la escalera Ni un rastro De sangre Elena Mientras desayunaban Le preguntaría Parece preocupado ¿Le sucede algo? No Algunas veces Me quedo en silencio Soy así Hoy veré Los cuadros del salón He venido A trabajar Tómese El tiempo que quiera Por mi parte Prefiero la compañía Aquí Ya lo habrá pensado Nunca pasa nada ¿Nada? Monotonía César Estuvo tentado De decirle Lo que le había sucedido Durante la noche Pero Sin saber exactamente La razón Prefirió callar ¿Sólo En la vida? Pues sí No siempre Pero Nada definitivo Con dama alguna Mi trabajo ¿Y su hija? ¿No desayuna Con usted? Seguramente Estará ahora Por el bosque Le encanta Pasar las horas En él No hace muchos días Que ha cumplido Los 18 años Una edad Difícil Y en este lugar Se parece a su padre Tiene un carácter extraño Esperemos que usted Sea de su agrado En caso contrario ¿Qué? Le haría la vida imposible Tengo Tengo que ir al pueblo A hacer unas compras ¿Puedo acompañarla? Mejor será Que primero goce De estos parajes Son hermosos Aunque resulten tristes Cuando llueve Si no le es molestia Eso de las doce y media O la una Puede ir a recogerme Con mucho gusto Mi difunto esposo Un espantoso alabido Interrumpió a Elena ¿Qué es eso? ¿El qué? No me diga Que no ha escuchado nada Si ha dejado de hablarme Habrá sido una rata ¿Una rata? Más bien parecía Como si un ser humano Gritara con una desesperación ¿Una persona? Le parecerá estúpido Una rata o el viento Por cualquiera o que da ¿Vamos? Iba a decirme algo De su esposo Lo siento No recuerdo que era Está llegando el autocar Búsqueme en el único Supermercado del pueblo No hay pérdida posible Una vez que Elena Hubo tomado el autocar César contempló La carcomida verja Del jardín El salitre Daba un color verduzco A las barras de hierro El castillo Parecía querer penetrar En el mar Como si se tratara De un gigantesco buque varado Tomó la dirección Del bosque Es secreto Pero ella impasible Puede que tenga razón Una rata El viento Lo que pasa es que No estoy acostumbrado A estos parajes Los árboles Erguidos Recogían la luz del día Y apenas dejaban Pasar claridad Entre sus ramas Una mano Que le tocó en la espalda Le hizo volverse Sobresaltado ¿Quién? Miró Asombrado A la muchacha Que estaba ante él Y que le sonreía Cristina Sin duda Sí Yo soy Cristina ¿Por qué te has asustado? No esperaba que Pero Es casi increíble ¿El qué? El asombroso parecido Entre tu madre y tú Sois iguales Igual de hermosas ¿Es una declaración? Yo no Es una profunda La admiración Por vuestra belleza Las apariencias Engañan ¿Qué quieres decir? Nada Una tontería Sé que te llamas César Me lo dijo mi madre Cuando me levanté Pero ayer te vi ¿No estabas durmiendo? Eso creía mi madre Te he visto en el baño Por favor ¿Te importa que te haya visto desnuda? No Claro Porque Sí Sí que me importa Tienes un cuerpo hermoso César sintió calor en las mejillas El retumbar del corazón Y el retumbar del corazón en las sienes No sabía Qué contestar ¿Me miraste Por el ojo de la cerradura? Exacto Mereces unos azotes Cualquiera diría que hablas a una niña Cristina Tomó la mano del César Este No puso resistencia El calor de aquella mano Le producía Un cierto bienestar La verdad es que Me hiciste pasar un poco de incertidumbre Oí ruido en el pasillo Y Mi padre era un gran admirador de la hermosura De la belleza ¿Por qué yo no voy a poder serlo también? Vistas así las cosas Gracias por el piropo Bajaron por un estrecho camino Y llegaron a una playa desierta Es maravillosa, ¿verdad? Sí Lo es ¿Nos bañamos? ¿Ahora? Sí No tengo traje de baño No sabía que en este cenar Yo tampoco lo tengo Siempre me he bañado desnuda Es mucho más agradable Cristina Comenzó a desabrocharse la blusa César Haciendo un gran esfuerzo A la de tú Yo Yo también soy un admirador de la belleza Cristina Pero es preferible Tengo que ir a buscar a tu madre Al puerto Es que te vas a asustar Te lo ruego Vete si quieres No quiero verte más César Iba a decir algo Pero decidió alejarse Sin más palabras Por el sendero Nunca miró hacia atrás En el pueblo En el bar donde se había detenido El día anterior Preguntó por el supermercado Al tabernero Un viejo pescador Que estaba apoyado en la barra Le preguntó ¿Es usted quien ha ido al castillo? Sí Fui No es que sea curioso Pero me interesa ¿Por qué? El único que en este pueblo No haría esa pregunta Sería una persona como usted Venida de otra parte Sigo sin comprender ¿A qué ha bajado el pueblo? Oiga Bueno En busca de Elena Wendt Estará en el supermercado ¿Le acompaña? Yendo hacia el supermercado A preguntas del viejo pescador César le contará Cuánto le sucedió Desde que llegó al castillo Todos los castillos Tienen su historia amigo Ese grito que oyó esta mañana ¿Usted cree que una rata Puede chillar de tal manera? Y eso de que fue el viento Hable claro Se lo ruego Ayer en el pueblo Desapareció una persona ¿Y usted cree que... No puede ser? Yo no le he dicho nada La policía se encargará de ello Sí Pero seguramente sin resultado Ya ha ocurrido otras veces ¿Otras veces? Entonces Pero al viejo pescador No le dio tiempo a responder Acababa de aparecer por la calle Elena Wendt César se sintió descorazonado Hubiera preferido que ella No interrumpiera aquella conversación Ya hablaremos Ya hablaremos Un consejo Tenga prudencia Tal vez pueda ocurrirle una desgracia El viejo pescador Se despidió con una leve inclinación de su cuerpo Elena lo miró fríamente Caminaron hasta el coche Comentando cosas intrascendentes César César Por causa de un árbol cruzado en la carretera No conozco esta zona Debo ser prudente Por cierto Ese viejo pescador Me dijo que anoche Desapareció una muchacha en el pueblo ¿Lo sabía usted? Sí Me lo han dicho en el supermercado ¿La conocía? No mucho El viejo piensa que ha sido raptada Qué estupidez Tal vez un amante No tenía Ella, Inés, sirvió durante una temporada en el castillo Hace unos cuatro meses No me había dicho nada de ella Pues no No me acordé de ella Solo del viejo No estaba conforme con el sueldo y se fue Además, el castillo le imponía Decía, figúrese O ir a fantasmas por las noches ¿Por qué se empeña en vivir en ese castillo? Porque debe ser así ¿Debe ser así? No la comprendo Aunque se lo dijera, no lo entendería En ese castillo está mi vida He nacido en él Y en él debo morir No hablemos más de esto Debo Y aquellas islas No me había fijado en ellas No tienen nada de particular Son salvajes Nunca he estado en ellas En el pueblo dicen que están habitadas por monstruos Son de mi propiedad Si quiere, se las vendo ¿Qué haría yo en esas islas? Usted es un hombre de ideas Tal vez construir un hotel Los fantasmas son malos clientes Elena ¿Qué? Es usted Eres la más hermosa No siga No sigas César Pero él Apareció su larga melena Aquellos labios Tan perfilados Tan sensuales Le atraían con la fuerza de un hechizo Acercó su boca No ha pasado nada No ha pasado nada Absolutamente nada Vámonos Se está haciendo tarde César puso en marcha el coche La llama que por unos instantes Se había encendido en su corazón Comenzaba a apagarse Elena Ya en el castillo Le presentaría a su hija Cristina Que fingió No haberle visto Hasta aquel momento Él siguió el juego Durante el almuerzo Le preguntó a Elena ¿Por qué quieren desprenderse De las obras de arte? Sencillamente Porque nos hace falta dinero Mucho dinero Pero si No piensan irse de aquí Precisamente Porque no vamos a dejar el castillo Necesitamos ese dinero Hay que llevar a cabo Muchas reparaciones Lo que dejó mi esposo No era mucho Me dedicaré en principio A los cuadros del salón Me interesa principalmente Ese del cuervo Ese no se vende ¿Verdad madre? Sí, señor Manrique Ese no se vende Entiendo que le tienen estima Por algo Exactamente Fue pintado por mi esposo No es que fuera un artista Pero de cuando en cuando Se entretenía pintando ¿A qué se dedicaba? Era investigador Científico Antes de morir Estaba a punto De descubrir algo Que decía Era muy importante Nunca nos dijo De qué se trataba La fortuna Se la fue gastando En experimentos Y en obras de arte Era Un gran admirador De la belleza César comenzaría a valorar Para su compra Las pinturas del salón Pero no acababa No acababa de lograr Haciendo hacia él Un sentimiento Igual al que él había experimentado Hacia ella Pero en un instante Todo se había desvanecido Y su hija Y su hija Cristina Cada vez se la antojaba Más enigmática Y el cuadro del cuervo El cuervo Le estremecía Cristina Interrumpió Sus pensamientos No te enamores De mi madre Esta mañana Me has rechazado Pero ahora ¿Te sientes con fuerza Para ello? Yo No debo Cristina Le abrazó Por el cuello Entreabrió su boca Y cerró Los ojos Bésame Cristina No te arrepentirás Mi madre debe ser fiel A mi padre Hasta que muera Una pavorosa venganza Caería sobre ella Pero yo soy libre César Febril Besó aquí los labios Cuando se separaron Ella le dijo Es fácil Enamorarse de mi madre Pero yo no lo consentiré Sería capaz de matarte ¿Qué dices? César Atardeciendo Llegó hasta la verja Del castillo Paseando El bosque Empezaba a teñirse De colores sombríos Las sombras De los árboles Eran espectrales Lo más sensato Es que me aleje De este lugar Pero Dentro de los árboles Salió el viejo pescador La muchacha sigue Sin aparecer Sigo sin saber Ya sé que no sabe nada Pero si le digo Que la muchacha Desaparecida Es sobrina mía Comprenderá Mi interés ¿Su sobrina? Pienso que está aquí En el castillo Una corazonada Y ahora venga conmigo Tengo algo Que enseñarle Se trata De una tumba Está aquí cerca En el bosque Debes saber que En la tumba Del señor Wendt No hay nada Nada Está vacía No hay cadáver Y me pregunto ¿Habrá habido alguna vez Un cadáver En esa tumba? El viejo pescador Le condujo A través del bosque Hasta el panteón De la familia Wendt Se hallaba En un claro Casi cubierto Por la maleza Del fantasmal bosque César contempló Sobrecogido Aquel panteón Adornado Con infinidad De aberrantes Criaturas Los del pueblo Nunca hemos sabido Si esas esculturas Representan ángeles O demonios Aquí hay enterradas Varias generaciones Vaya Pero se conoce Que a la señora Wendt Y a su hija No les agrada mucho Venir por este lugar Vamos a entrar Desde luego Vaya detrás de mí Penetraron En el panteón Procurando Hacer el menor Ruido posible Era como si temieran Despertar A los muertos El pescador Iba provisto De una gran linterna César Impresionado Por cuanto le rodeaba Sentía frío Espero que no estemos Aquí mucho señor Me llamo Pablo Muy bien Pablo Lo que haya que ver Veámoslo pronto Tengo escalofríos Además este olor Si no es un olor Muy agradable En los pantiones Siempre huele igual Que tumba es No está en este piso Hay que bajar al tercero El último Aquí yacen los primeros Wendt No me gusta esto Nada Es Como una profanación De tumbas No diga tonterías No hay que tener Tantos escrúpulos Solo vamos a mirar Una tumba Está bien Pero rápido Baje con prudencia Vine en este castillo A comprar cuadros Y ahora me encuentro En un panteón Cuando lo cuente Bueno Creo que no lo diré nunca Nadie me iba a creer Llegaron Por una tortuosa escalera Hasta el último piso El viejo pescador Iluminó directamente Una tumba erigida En el centro del recinto Esa es Se acercaron a la tumba Una gruesa losa de piedra Cubría la tumba César se fijó Que en ella solamente Había una inscripción Cristóbal Wendt No hay fecha Ni de su nacimiento Ni de su muerte No ¿No le parece curioso? No le concedo importancia Tendré que ayudarme A mover la losa Pesa mucho Los dos Empujaron la losa Hasta dejar Un hueco suficiente Como para ver su interior Que Pablo Iluminó con la linterna Ve Está vacía ¿Y por qué no hay nada en ella? Creo que el señor Wendt Nunca murió ¿Y por qué hacer la pantomima De que todos crean que murió? No lo sé Pero esto da que pensar La verdad es que estoy confundido Si Wendt no está muerto ¿Dónde se encuentra? Eso quisiera saber Esta losa pesa mucho Usted no estuvo aquí solo No Me acompañó Inés Mi sobrina ¿Inés? ¿Por qué ella? Por ahora no se lo diré Confío mucho en usted Pero no quiero exponer a Inés A más peligros Quiero que me ayude a encontrarla ¿Qué puedo hacer yo? Observar A la señora Wendt Y a su hija Pero Pablo Esas mujeres son capaces de ¿Por qué iban a raptar a su sobrina? ¿Me ayuda? Bien, bien, de acuerdo Pero pienso que lo que me pide No va a servir de mucho Ya lo veremos Dejemos la tumba como estaba Y salgamos Afuera le contaré Lo que iba a decirle por la mañana Cuando apareció la señora Wendt Hubo un tiempo En que los campos Fueron devastados por dos plagas La primera de orugas gigantes La segunda de ratas No solo cubrieron la tierra Con la mayor desnudez También destruyeron casas Propagaron la peste entre los animales Y dejaron en los huesos A seres indefensos Pero lograron reducirlas Los campos volvieron a florecer Pero a los pocos meses Murieron Sin saberse el motivo Docenas de vacas Por el cementerio Por el cementerio aparecieron Hoyos Como los que hacen los topos Las flores de las tumbas Estaban desparramadas Como si alguien Se hubiese dedicado A pisotearlas El cielo Se tornó a cubrir Y el granizo acabó Con la escasa vegetación Que intentaba brotar El mar furioso Hacía reventar Las embarcaciones Contra las rocas El aullido de los lobos En un duero en los cerebros Rompía tímpanos Extrañas y fantásticas historias Se contaron en los hogares Cualquier habitante Estaba seguro De haber sido víctima De algún hecho En el que las fuerzas malignas Se hallaban presentes El rumor de que el diablo Se había decidido A instalarse en la región Hizo cundir el pánico Recelando unos de otros En un amanecer Una niña Se retorció convulsivamente Delante de sus padres Llegaron a la conclusión De que estaba endemoniada Cuando el sacerdote Le preguntó ¿Quién había introducido Al maligno en su cuerpo? La niña no dudó Después de unas espeluznantes Carcajadas Señaló con un dedo Hacia la ventana Todos miraron hacia allí Por la ventana Se veía el castillo ¿El castillo de los Wend? Sí El castillo de los Wend Donde se decía Que cometían Grandes atrocidades De las que eran víctimas Los del pueblo El castillo Desde siempre Sería considerado Como un lugar maldito Ha sido escenario De horribles sucesos Los del pueblo En aquel entonces Decidieron pedir cuentas A los antecesores De la señora Wend El que por aquella época Era patriarca De la familia Fue acusado De brujería Así como todos Los suyos En una noche Fueron Ajusticiados Pero si todos Murieron aquella noche ¿Cómo es posible Que aún haya Descendientes De los Wend? Se conoce Que alguno De la familia Logró escapar A las iras del pueblo Y así Pudo continuar Tan temida dinastía Reconozco Que los hechos Son extraños Misteriosos Pero Debemos buscar Una explicación Más natural A la desaparición De su sobrina El tiempo De la brujería Del vampirismo De la licantropía Ha quedado Muy atrás ¿Seguro? Tanto la señora Wend Como su hija No creo que merezcan Esa desconfianza Por parte de usted No hay cadáver En la tumba Usted En la escalera Del castillo Se manchó con sangre Cierto ¿Cómo se lo explica? Espero que la sangre No fuera de Por favor Pablo No se hable más Del asunto Pero en el castillo Observe Se lo prometo El pescador Se fue Con una sonrisa De agradecimiento César lo siguió Con la mirada Durante un rato Después Lleno de confusas ideas Se iría hasta el castillo Donde en el salón Se encontró Con la presencia De unos desconocidos Pase Pase señor Manrique Gracias Son agentes de policía Señor Manrique ¿Es la primera vez Que visita la región? Sí Y supongo que ya Les habrán dicho Porque me encuentro aquí Acaba de decirnoslo La señora Wend Buenas obras de arte ¿No? Algunas muy importantes Han venido a visitarnos Por lo sucedido a Inés La muchacha Que ha desaparecido ¿Sabe usted algo Señor Manrique? No, no Claro Pero al menos Está enterado De lo sucedido Sí Bueno Esta mañana En el pueblo Me lo dijo Un viejo pescador Creo que se llama Pablo La muchacha desaparecida Es su sobrina ¿Tenía conocimiento De ello? No recuerdo bien Es posible Que me lo dijera La verdad No preste mucha atención En caso que pueda ayudarnos Por supuesto Cuenten conmigo Y ustedes Descuide a gente Aunque mucho me temo Que tanto mi hija Como yo Poco podamos ayudarles Nunca se sabe Una vez que se fueron Los agentes Elena Wend Se mostró Contrariada Me molesta Que venga la policía Comprendo que están cumpliendo Con su deber Pero los del pueblo Nunca han visto Con buenos ojos A los habitantes del castillo Es una tontería Llámelo como usted prefiera Pero es así Ya desapareció Otra muchacha Y a mí En el pueblo Me huían Creo que nos acusaban De practicar La brujería ¿A ustedes? No tenemos Ninguna culpa De lo que hicieran Nuestros antepasados Cierto es Que ellos Sembraron el terror En esta región Pero Nosotras Deberían irse de aquí La belleza de ustedes Desentona Con las frías Y lúgubres Paredes de este lugar No Nunca nos iremos de aquí ¿Por qué? No hay nada Que les obligue A permanecer En este lugar No No podemos irnos No podemos irnos César La observó Atentamente Cristina paseaba Muy nerviosa Por el salón Su madre La detuvo Fríamente Le dijo Vete a tu habitación Cristina Basta ya De decir insensateces Cristina La miró desafiante Pero ante el rostro Glacial de su madre Abandonó Precipitadamente El salón Elena Siento Haber hablado De este tema No Se le pasará Enseguida Ya le dije Que mi hija Tiene un carácter Muy difícil Las personas Desaparecidas Anteriormente ¿Fueron halladas Muertas? Creo Creo que sí Mal asunto Desde luego Un demente Peligroso Debe andar Suelto Por la región Probablemente Tenga usted Razón César Manrique No lograba conciliar El sueño Desde la ventana Mientras infinidad De ideas Se agitaba En su cerebro Contemplaba La luna llena Comienzo a sospechar Que yo también Tengo un papel En esta absurda Historia El viento Doblaba suavemente Las ramas De los árboles La luz De la luna Se deslizaba Por el bosque Dibujando En él Curiosas formas Que únicamente La imaginación Podía Transformar En seres Humanos César 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 Comenzó A oír Un débil Susurro En un principio Creyó Que se trataba De algún sonido Producido Por el viento En cualquier oquedad Pero después Prestándole Toda su atención Comprendió Que se trataba De una voz Humana César Le llegaba Como si estuviera Muy cerca De él Pero A su alrededor No había nadie Era una voz Armoniosa Que pronunciaba Su nombre Como si lo estuviera Cantando Quiso convencerse De que se trataba Solo De una disparatada Alucinación Pero llegó A la conclusión De que aquella voz Era real Aunque pareciera Estar dentro De sí mismo César Ven Aquella voz Parecía tener Una poderosa fuerza Paralizaba Todo su ser Y poco a poco Iba embriagando Sus sentidos Presintió Que algo iba a suceder Pero ya casi Carecía Por completo De voluntad Hubiera intentado Resistirse A aquella voz Romper Con aquel Agobiante Hechizo Si no fuera Porque ya Le resultaba Imposible César Ven Recortada Por la luz De la luna La silueta De una mujer Envuelta En una túnica Transparente Estaba en el jardín Ante su ventana César Comunitizado Por aquella aparición Obedeció A la voz Que no cesaba De repetir César Ven Salió de su habitación Bajó las escaleras Atravesó el salón Y se detuvo Por unos instantes Ante la puerta De la entrada Esta Como manejada Por manos invisibles Se abrió Como un autómata Privado De toda voluntad Se acercó A aquella mujer Que lo aguardaba En el jardín De ella Provenía la voz La mujer Haciéndole un gesto Le invitó A seguirla A través del bosque No tardaron En llegar Al panteón De la familia Buen Y César Se encontró Repentinamente Ante la tumba Del esposo De Elena Buen El científico Buen Aquella mujer A la que las sombras Impedían ver su rostro Puso sus manos Sobre la tumba Y esta Se abrió En el interior De la tumba Iluminada Por una extraña Fluorescencia Una escalera Parecía perderse En un abismo La mujer Comenzó a bajar Por ella César La siguió Sin oponer Ninguna resistencia Estaba Totalmente Hechizado Por aquella voz César Ven Cruzaron Por un pasadizo Y se detuvieron Ante una gran puerta Eres afortunado Vas a ver Lo que nadie Ha visto Abre bien Tus ojos Porque jamás Contemplarás Algo igual Lentamente La puerta Se abrió Y ante César Apareció La más fantástica De las visiones Todo su ser Se estremeció Como herido Por un rayo Extasiado Impulsado Por las más poderosas Fuerzas De lo invisible Penetró En el cuadro De los abismos Avernales Y supo Quien era ella Cristina De todo el horrible cuadro Venciendo las dimensiones Que plásticamente tenían Las aberrantes Las criaturas Representadas Iban dejando La pared El techo Y el suelo Para materializarse Ante César Porque el cuadro Lo abarcaba todo Todo Una de las grandes criaturas Se plantó amenazadora Ante él La criatura Dotada con varias cabezas Y unas deformes manos De muy pequeños dedos Que contrastaban Con unas uñas Larguísimas Y dobladas Rugió Ferozmente Cristina Contemplaba Fascinada El espectáculo Nada le importaba Que también Hacia ella Caminaran amenazadoramente Aberrantes criaturas Ven a mi lado Nada podrán Contra nosotras No No pienso De igual manera Cristina La criatura Que estaba Ante él Tras proferir Un bestial Un bestial Alarido Se abalanzó Sobre César Quien por un momento Creó que todo Había concluido Aquel horrible ser Lo hubiera destrozado Con sus garras De no ser Que se trataba Solamente De una visión Materializada La criatura Traspasó El cuerpo De César Con una Estremecedora La expresión De rabia Y de impotencia Solo son Representaciones Tridimensionales Tal vez Tal vez Si mi padre No hubiera fallecido Habría logrado Algo más importante La muerte Le impidió Llegar a lo que Se proponía ¿Qué era? Que estos seres Tuvieran realmente Una materia Igual a la nuestra Que sus cuerpos También fueran De carne y hueso Pero eso Es realmente horrible Por suerte No lo logró Estas criaturas Puede que sean Unos seres Monstruosos Para ti Pero no para mí Las encuentro Fascinantes Cautivadoras César Miró asombrado A Cristina Un efecto Con luz roja Le convertía En esqueleto Igual que a él No te comprendo Es difícil Comprenderme Ni yo misma Me entiendo Pero hay una cosa De la que estoy Completamente segura Se puede saber Que es Te amo Las huesudas manos De Cristina Le rodearon El cuello César Se estremeció Ante aquella Dantesca visión Pero pensó Que él Se encontraba En las mismas Circunstancias Todo se debía A un efecto De luz No obstante Aunque solo Se trataba De una ilusión Óptica Nunca había pensado En besar A una calavera A una calavera Cristina ¿Por qué no detenemos Esta esperpéntica Representación? Cristina No contestó La cuenca De sus ojos Eran dos Profundas Simas Que se perdían En la oscuridad Deja que todos Estos seres Celebren su fiesta Mientras arden Nuestras pasiones César Aunque solo veía Ante él Un esqueleto Notó En el abrazo El cuerpo De Cristina Las aberrantes Criaturas Los rodeaban Totalmente Proferían Extraños Alaridos Y espasmódicos Gritos Algunas veces Pasaban a través De ellos No sin antes Intentar destrozarles Aquel prolongado Beso Parecía Enfurecer Aún más A los seres No soporto Más este lugar Vámonos de acá No podemos irnos No podemos ¿Por qué? Así ha de ser ¿Quién lo ordena? Ahora Aunque intentáramos Detener esta materialización Del cuadro De los abismos infernales Sería inútil La puerta Se ha cerrado Tras nosotros Únicamente Se abrirá Cuando todo Haya finalizado No hay nada Que pueda parar La máquina Que ha puesto En funcionamiento Esta dantesca Pero hermosa Visión César Se separó De Cristina Comenzaba A ver En aquel esqueleto Que tenía Entre sus brazos A una criatura Tan diabólica Como aquellas Salidas del cuadro No puedo amar A quien piensa Que estas aberraciones Son criaturas hermosas Es posible Sentirse fascinado Por lo que se considera Algo antinatural Acabarás pensando Igual que yo Dios me libre De ello Mi padre Pintó Lo que llevamos Dentro Todas nuestras Flaquezas Y miserias Aquí está Representado En estas criaturas El odio Y la venganza La crueldad Y el rencor Cristina Cristina No solo eso Tenemos en nuestras mentes También somos capaces De amar De ¿Seguro? Pregúntales a estos No hay nada Que preguntar A estas representaciones Diabólicas Sí Ellos han nacido Según ha querido Su creador Tu padre Así como pintó Seres aberrantes Pudo pintar Seres hermosos Dotados De todas Las virtudes Y perfecciones Mi padre Plasmó aquello Que vio en las mentes De muchas personas Nunca encontró Esa belleza De la que hablas Y sin cambio La envidia Y el odio La impudicia Y la venganza En una palabra Solo vio El mal Lo siento Pero el no Tino igual ¿Tú? ¿Tú como me amas? No No lo sé ¿Serías capaz De ofrecerme Ese amor puro Del que hablas? Sí Estoy seguro En cambio Yo no No podría Pero te retendré Para toda la vida Nunca dejarás De estar a mi lado Y si yo no quiero César Aunque lo intentaras Jamás podrías huir de mi ¿Qué te hace estar tan segura? Mi poder ¿Y cuál es tu poder? Lo irás sabiendo Con el tiempo Por ahora Limítate a obedecerme ¿Obedecerte? No hay nada Que me obligue a ello Lo hay Puedes estar seguro Me iré Y nunca te irás Las aberrantes criaturas Profirieron estrepitosas carcajadas Y comenzaron a bailar Alrededor de César y Cristina La habitación Giraba vertiginosamente El techo y el suelo Al tiempo Parecían que iban a juntarse César Cayó al tiempo Que varias criaturas Se abalanzaban sobre él En su cerebro Resonaban las últimas palabras De Cristina Quien Inconcebiblemente Se mantenía en pie Volvieron Los ensordecedores sonidos Y César pensó Que iba a estallarle Los tímpanos Nuevamente Se hizo la oscuridad Pero La sala circular No cesaba de girar Cada vez más aceleradamente Quería gritar Y no podía No puedo resistir esto Si puedes César Estás conmigo ¿Acaso no notas Mi cuerpo unido al tuyo? Oiga Bésame César Notó en su boca Los labios de Cristina Pero Una indescriptible sensación Le sobrecogió Aún más el ánimo Pétar en la oscuridad Intuyó Que aquellos labios Que se habían unido A los suyos Eran monstruosos A duras penas Logró hacer llegar Sus manos Al rostro De la muchacha Al tacto Percibió Una repugnante sensación Aquello que tenía Entre sus manos No podía ser La suave Y atractiva cara De Cristina Sus dedos Habían acariciado Algo que le hizo Retirarlos rápidamente Algo rugoso Áspero Y flácido Había estado Entre sus manos Creyó Que una de aquellas Aberrantes criaturas Se había vuelto Realmente De carne Y hueso Cristina Pero La respuesta No le llegó De lejos Sino de quien estaba Abrazada A él Amor mía Tú Imposible Calla He tocado algo César Volvió a sentir Aquellos labios Que le repugnaban Quiso apartarse De ellos Pero no pudo Si realmente Era Cristina La muchacha Estaba dotada De una poderosa fuerza Deseó Que la sala circular Dejara de girar Vertiginosamente Y que la luz Alumbrara Tan horrible lugar Pero La oscuridad Seguía Haciéndole perder La noción Del tiempo Y del espacio Lo último Que recordó Fue que aquellos Monstruosos labios Seguían provocándole Infinidad De náuseas Y sucionaban Los suyos Como si fueran A devorarle César Al despertar Se encontró Tendido En el lecho De su habitación Se hallaba Profundamente Exhausto Pero Pese al cansancio Que le dominaba Por completo Logró Incorporarse No No ha sido Una pesadilla Todo lo he vivido Intensamente Lo sucedido Ha sido real Pero Y que ocurrió Después Como habré llegado Hasta aquí Aquel lugar Era como estar En el infierno Tuvo que traerme Cristina Pero Aquella No sea Abunda Sensación Que todavía Tengo Como pudo provenir De una muchacha Tan hermosa Me tiembla Me tiemblan las manos Estoy pálido Con los nervios Excitados Qué sorpresas Me aguardan Debería irme Si Alejarme Alejarme De este lugar Estaré Enloqueciendo Pablo El pescador Necesito hablar con él Pero ahora Ahora Debo disimular César César Sucedido Sucedido Durante la noche ¿Qué tal Ha descansado Señor Manrique He dormido Durante toda la noche ¿Qué piensa hacer hoy? Bueno Intentaré adelantar Todo lo que llevo De atraso En mi trabajo Son ustedes Muy amables Pero No debo abusar De la hospitalidad Que me ofrecen Mi madre No tiene Ninguna prisa Pero Si Mi director ¿Qué va a decirle? Pues Que tienen Unas obras Muy valiosas Tan valiosas Que no tendré Más remedio Que consultarle Acerca de los precios César Dejó la mesa Y Tras una cortés Inclinación Se sentó Frente al cuadro Que había descolgado El día anterior Las dos mujeres Se retiraron Dejándole Solo En el salón En todo momento Hizo como si Analizara la obra Pero Eran unos movimientos Mecánicos Los suyos Su mente Estaba En otra parte Realmente Elena Buen No parecía Sospechar nada Cristina Se portaba Con una gran Naturalidad Pero César No estaba En el salón Tan solo Como creía Unos ojos Le observaban Detenidamente Muy cerca De él Eran Unos ojos Rojizos Que se ocultaban Detrás del cuadro Que representaba Un tétrico cuervo Mientras Elena y Cristina Se hallaban En otro salón En silencio Fue Cristina Quien lo rompió Me extraña Que aún no me hayas Dicho nada ¿Qué tengo que decirte? Tú lo sabes Muy bien Anoche estuviste En mi habitación Estás equivocada No mientas Has estado Y lo sé Te olvidaste De algo Encontré Un lazo De tu vestido En la alfombra Si es cierto Estuve en tu habitación Cristina Cristina ¿Qué has hecho? Nada que te importe Si me importa ¿Qué temes? Has estado con ese hombre Y si así ha sido ¿Qué pasa? Es un juego muy peligroso ¿Para quién? Para todos Ya ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿De qué? Te estás enamorando De César No me digas eso Nunca más ¿Te asusta la verdad? No te tolero Ni yo que me espigues Vas demasiado lejos ¿Tienes celos? ¡Maldita! ¿Celos madre? Es una... No tengo nada que ver Con ese hombre Desde luego que no De eso sí que estoy segura Pero no porque tú no lo desees Es que no puedes En cambio yo Soy libre de hacer lo que quiera Debes entender esto Yo no me debo a nadie Tu madre sí que te debes No soy libre Elena Mientras César recogía Varios utensilios De trabajo en el salón Se le acercó Parecía inquieta ¿Le ocurre algo? No me resulta nada fácil Decirle... Decirle... ¿De qué se trata? No he olvidado El momento en que En la carretera Estuvimos abrazados Pero ya le pedí disculpas Es de Cristina De quien quiero hablarte Es posible que se haya enamorado de ti ¿De mí? No juegues conmigo César Conozco muy bien a mi hija Pero tú y yo Hemos quedado en olvidar Lo pasado para siempre En cambio sigues atreviéndome poderosamente Elena Yo... Es que acaso puedes enamorarte De dos personas al tiempo De la madre y de la hija Ya... Ni sé Y tú que me ocultas No sé a qué te refieres Ahí En esa escalera La noche que llegué Había sangre ¿Sangre? Me manché con ella Y por la mañana Alguien tuvo que limpiar La sangre de la escalera ¿Tú? ¿Cristina? Fue la misma noche Del rapto de Inés ¿Tú también sospechas? No, no sospecho nada Pero todo es muy extraño Puede haber alguien Escondido en el castillo Es lo suficientemente grande Sin saberlo tú Ni tu hija Deja que investigue Los agentes No No si en el pueblo Se enteran Nos acusarán a nosotras Nada Nada de agentes Elena ¿Ibas a decirme algo de Cristina? Te la dejes Solo eres un capricho Para ella ¿Y si no lo fuera? Peor aún Acaba pronto tu trabajo César Es lo mejor Eres un peligro ¿Yo? Nunca me consideré peligro Para nadie Tal vez porque nunca Lo hayas sido Pero ahora sí Olvida a Cristina Olvídame a mí César Acarició Los lacios Cabelena Nuevamente Volvió a sentir Aquella sensación Que había experimentado En la carretera La de encontrarse Ante una mujer indefensa La trajo hacia sí Basta Basta César Basta Si no pudiera olvidaros Tienes que intentar No, 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 no lo deseo César La estrechó por la cintura Elena Sin poder reprimir sus impulsos Le acarició el rostro Iban a besarse Cuando una voz Enroquecida por el odio Les paralizó Cristina Estaba Al lado de ellos ¡Madre! ¿Te arrepentirás de esto? No es lo que estás pensando Escuche la conversación ¡Él te castigará! ¿Él? ¿Quién es él? ¡Él! César En el bar del pueblo Esperó A que llegara El viejo pescador Pablo No tardó En aparecer Por el bar Pablo ¿Ha sucedido algo grave? No lo sé Pero ante todo Dígame, por favor ¿Quién era Cristóbal Wendt? Un misterio Durante un tiempo El castillo estuvo deshabitado Se suponía en el pueblo Que ningún descendiente de los Wendt Volvería a vivir en él También se llegó a decir También se llegó a decir Que los últimos Wendt Que lo habían habitado Llegaron a gastar Toda la fabulosa fortuna De la familia El pueblo vivía tranquilo Antes de llegar Los padres de Helena Vivieron los abuelos Solamente fueron unos pocos años Los que estuvo deshabitado El castillo ¿Cómo eran? Nada de particular había en ellos Nada Únicamente Se destacaban Haciendo honor a la tradición familiar Por su despotismo Los del pueblo Que trabajaban en el castillo Estaban siempre maldiciendo A sus señores Pero ya digo Aparte de eso Que a nadie cogía por sorpresa Eran unas personas Bastante vulgares Los dos se dedicaban A la bebida De ahí que no se llevaran Muy bien Y que los sirvientes Tuvieran que soportar Sus desavenencias Cuando nació La que sería La madre de Helena Se fueron del castillo Hasta que un día Apareció un nuevo matrimonio La futura madre de Helena Se había casado Con otro descendiente De tan noble cuna Como siempre Ha sido tradicional Nació Helena Y fue creciendo Al tiempo que sus padres Se dedicaban a celebrar Grandes fiestas Los invitados Venían de lejos Pasaban unos días Y después se iban Fue en una de esas fiestas Ya siendo una jovencita Cuando Helena Conoció al que sería Su esposo También un miembro De la familia Helena y Cristóbal Eran primos Acabarían casándose Y vinieron a vivir Al castillo A la muerte De los padres de Helena Cuando Cristina Contaba con unos Tres años de edad Cristóbal Wendt Se dedicó Profundamente A la investigación Al castillo Hemos visto muchas veces Llegar Auténticas caravanas De camiones Trayendo gran cantidad De instrumentos De laboratorio Cristóbal Wendt Se dedicó A gastar la fortuna De la familia En experimentos Y en la compra De obras de arte Al menos Parecía el matrimonio Más afortunado Creo que eran felices Hasta que algo sucedió ¿Qué? Dicen Que a causa De los fracasos El señor Wendt Enloqueció Pero yo creo Que tuvo que ser Algo más terrible Todo comenzó A marchar mal Hasta que sucedió El accidente Que produciría La muerte instantánea De Cristóbal Wendt Tengo entendido Que se le rompió El cambio De dirección Pero Su cadáver No está en la tumba Eso es lo desconcertante Pablo ¿Sabe algo De su sobrina? Nada Realmente En quien confío Es en usted Haré todo lo que pueda Pero César Pensó en la tensión Nacida Entre Elena Y su hija Estuvo por contar Al pescador Lo que le había sucedido Pero prefirió No hacerlo A la espera De nuevos acontecimientos Que estaba seguro Se producirían César Una vez finalizada La cena Manifestó su deseo De visitar La biblioteca Del castillo Hubiera preferido Quedarse a solas Pero Cristina Se ofreció A acompañarle Elena No puso Ningún reparo No obstante César Creyó notar En ella Un cierto nerviosismo Que intentaba Disimular Con una forzada Sonrisa La situación Era embarazosa Ninguno De los tres Había dado A conocer Sus verdaderos Pensamientos Cristina Le condujo Por un pasillo Situado En el ala izquierda Del castillo Subieron Por una escalera Que estaba Al final del mismo Y que les llevó A otro pasillo Débilmente Iluminado Por el aspecto Que tenía El lugar Parecía Hallarse En completo Abandono Entraron En una gran estancia Le habían dicho Que en la biblioteca Existían Miles de libros Pero jamás Se imaginó Que hubiera tantos Hasta manuscritos Deben tener Un valor Incalculable Cierto Cristina Cristina Creo que me estoy Enamorando De ti Navego En un mar De confusiones ¿Puedo llegar A inspirarte En nobles sentimientos? Tan hermosos Como tu rostro O tan horribles Porque mi rostro Puede ser horrible Tras esta belleza Se pueden ocultar Las mayores Perversidades Calla Por favor Estamos nuevamente Solos ¿Quién eres? La dulce muchacha Que está ahora Ante mí O la que me llevo A la tumba De su padre ¿A la tumba De mi padre? ¿Qué recuerdas? Todo Has debido Tener una pesadilla No, no No lo creo así Es mejor Que lo creas No menciones Nunca A la tumba De mi padre Podría ¿Qué? ¿Qué? No, no diré más Tan solo que no lo hagas De acuerdo Recuerda Ese secreto nos une Entonces no fue una pesadilla Basta César Dime quien eres realmente Una joven de cientos de años Porque cada segundo de mi vida Ha sido un año Comparado con el resto De los seres humanos Años de sufrimientos De atormentarse Constantemente De ir muriendo Poco a poco Me haces gracia Cualquiera diría Que en la poca vida Que tienes Sufriste mucho La vida No se puede medir Tan solo Por los años Que pasan Sino por la forma De vivir Esos años César Estoy en el límite ¿En el límite? En el que nos lleva La desesperación Nada más cruzarlo Pero te estoy ofreciendo Mi amor No quiero que lo compartas Con otra mujer Ven conmigo Deja este lugar ¿Y por qué no te quedas tú? ¿Qué haría aquí? No, no, no puede ser Yo no puedo irme ¿De qué Cristina me he enamorado? De una Cristina sencilla Ama la belleza Como su padre Que fue un hombre bueno Pero fue encerrándose en sí mismo Tras fracasar y fracasar El cuadro de los abismos infernales Una obra maestra De la técnica y de la pintura Que llevó a cabo bajo la tumba Que en el panteón tenían destinada Muestra el estado En que llegó a encontrarse su mente ¿Y su cadáver? Está en otra parte Cristina Ya basta César Estoy cansada Mañana No dejes de amarme Te mataría César Tras elegir un libro Bajó al salón Comenzó a leer Reconfortado por el calor de los leños Distraídamente Alzó la vista Y observó el cuadro Que representaba Un deforme cuervo volando Sobre unas fantasmales ruinas En el cuervo El símbolo de la desgracia La tragedia del autor Las ruinas La alegoría de su fracaso Vuela encima de ella Sin poder hacer nada Pero ¿Por qué un cuerpo deforme? Detuvo su mirada En los ojos del cuervo Repentinamente Descubrió Algo que le había pasado Anteriormente desapercibido Aquellos ojos Eran Demasiado perfectos Parecían Estar dotados de vida Movido por la curiosidad Se levantó Y se acercó Más al cuadro Los ojos del cuervo Brillaron fugazmente Después Fue como si se hubieran apagado Tocó con su mano Los ojos del cuervo Y la retiró Sobresaltado Están vacíos Dos huecos en el lugar Eso significa que alguien Me estaba observando Detrás de ellos César Nervioso Comenzó a buscar El resorte Que le abriera al pasadizo O a la cámara Que suponía Se hallaba detrás del cuadro Totalmente Adosado a la pared Tiene que estar En alguna parte Tardó en descubrirlo Pero al fin Lo halló en la figura Que representaba Al demonio Balán Pulsando un saliente Del bajo relieve La chimenea Comenzó A abrirse Por su parte posterior Cuando Se hubo descorrido Por completo Tras los leños César descubrió Una oscuridad En la que posiblemente Se hallaba Otro pasadizo Secreto Ahora Todo consiste En aventurarse Por él Entiendo Por qué El cuadro del cuervo No se haya en venta ¿A quién le interesa Observarme? Elena y Cristina No necesitan Para verme Recurrir a esos trucos Tal como supuso Se encontró Con un pasadizo Totalmente oscuras Debo coger un leño Hacer una torcha Pero Al tiempo que decía esto El hueco de la chimenea Volvió A cerrarse César Se quedó En la mayor De las tinieblas En las losas de piedra Rezumantes de humedad Mucho moho ¿Hasta dónde Conducirá El pasadizo? César Se sintió Como prisionero En lugar desconocido Y totalmente Aislado Dando cortos pasos Siempre con una mano En la pared Avanzó a ciegas Lentemente Durante un largo trecho El pasadizo Parecía ser recto Hasta que se dio cuenta De que se desviaba Hacia la derecha Y que el suelo Comenzaba a estar en pendiente Cada vez más pronunciada El suelo También compuesto Por bloques de piedra A causa de la humedad Se hallaba Muy resbaladizo La esfera de su reloj Con agujas fluorescentes Era lo único Era lo único que podía ver En medio De tal oscuridad Reinando Un gran silencio Un fuerte olor a humedad Le iba enturbiando Los sentidos Y de no ser por el reloj Hubiera acabado Perdiendo La noción Del tiempo Me pudriré En este maldito Pasadizo Si pudiera ir Mal rápido Y de repente Tras caminar lentamente Durante un tiempo Que le pareció Una eternidad El suelo Se abrió A sus pies Cayó Por lo que supuso Sería un pozo Y perdió El conocimiento A causa del golpe Que recibió Al chocar Contra el fondo Del pozo En la oscuridad Unos pequeños seres Se le acercaban Pero él No podía saberlo Unos seres Que olfateaban Una presa Para sus voraces Estómagos Ratas César sintió Un profundo dolor En una pierna Que le hizo Volver en sí Se incorporó Rápidamente Y llevó Las manos A su pierna En ella encontró Un cuerpo viscoso Que apartó Al momento Ratas Pese al dolor Se puso en pie Tambaleante Comenzó a dar patadas A diestro Y siniestro Siempre golpeando A las ratas Que chillaban Llenas de odio Tengo que salir De aquí Su mano Tropezó Con algo ¿Qué es? Una escalera Las ávidas ratas No parecían estar dispuestas A perder su presa Pero César Las apartaba de sí Con fuertes puntapiés Los afilados dientes De los animales Llegaron en alguna ocasión A clavarse en su carne Correr Tengo que correr Como pueda La escalera No sirve Subiría Volvería Correr Correr Corría cuanto podía Dejando atrás A las ratas Que no le persiguieron Y no tardó En llegar Al final del pasadizo Y bajó Por lo que supuso Era una angosta Escalera Había luz Al final De la escalera Menos mal Hay varias bocas De pasadizos Pero iré Por el que está iluminado Lo más seguro Es que este laberinto Fuera creado Por los antiguos moradores Del castillo Para huir del enemigo En caso de peligro El pasadizo Se estrechó Hasta dejar Únicamente paso Y con dificultad A una persona Se encontró Con una puerta Que no ofrecía Ningún problema Puesto que estaba Abierta Se quedó Maravillado Del grandioso Espetáculo Que se hallaba Ante él Se encontraba En la cúpula De una gigantesca Bruta Desde tan Impresionante altura Contempló Fascinado Cuanto aquel Inesperado paisaje Le ofrecía Estalatitas Y estalamitas Algunas de ellas De un grosor mayor Que todo Un numeroso Grupo de personas Brillaban por doquier La bruta Estaba Perfectamente Iluminada César Que por unos instantes Había olvidado Cuanto sucedía Embriagado Por la belleza Natural De la bruta Comenzó a descender Por unos empinados Escalones Labrados En las rocas Cuando llegó Al final De los mismos Se dio cuenta De que hasta allí Llegaba el mar No me he equivocado Un caso Un caso de necesidad Este era el lugar Ideal Para huir Nuestros antepasados Hay que reconocerlo Tenían brillantes ideas Lo primero que vio Fue una antigua embarcación Y fue El resplandor de un rayo Lo que le indicó La salida de la bruta Al mar Puede que en algún lugar Esté escondido alguien ¿Quién me observaba Tras el cuadro? Se dirigió A la salida de la bruta Los rayos Le permitían ver Un mar encolerizado Una tormenta Descargaba furiosamente Todas sus aparatosas Y temibles fuerzas Sobre la costa En un pequeño muelle Varias lanchas de remo Y una motora Un nuevo rayo Iluminó el lugar Por unos instantes Quiso ver Una mancha blanca En el mar No puede ser Una lancha No resistiría Pero Otro rayo Le hizo ver claramente A una embarcación En la lejanía Si una lancha puede Otra también Se subió A la motora Antes de poner El motor en marcha Dudó unos instantes Por un momento Pensó Que iba a cometer Una locura Pero Debía saber Quien era la persona Que se había decidido Embarcar En una noche En la que la naturaleza Celebraba Un auténtico Shabbat Va hacia las islas Malditas ¿Qué puede ir a buscar allí? Espero saberlo Y arrancó La motora ¿Qué puede ir a buscar allí? ¿Qué puede ir a buscar allí? ¿Qué puede ir a buscar allí? Elena Wang Entró en la habitación De su hija Cristina Tumbada Descuidadamente En la cama Escribía En un cuaderno ¿Qué escribes? Una novela ¿Te extraña? Ya nada me extraña Cristina Creo que Debemos hablar seriamente Debemos reconocer Madre Que estamos Condenadas A un mismo destino Esto no facilita Las cosas Las empeora No obstante También yo pienso Que debemos soportarnos Lo mejor Que nos sea posible Este odio mutuo Que últimamente Tan fervorosamente Profesamos Tiene que haber nacido Por algo Antes todo Era distinto ¿Quién tiene la culpa? Puede que yo Pero no lo aseguro O puede que tú Para que desaparezca El odio Tendría que dejar De existir No todo está perdido ¿Para qué seguir Engañándonos? Aunque lográramos Lo que nos proponemos Me seguiría considerando Un monstruo Vivimos alimentando Una vana esperanza Me asustas Ya no confías Confiar Qué palabra No estoy tan ciega Se lo diré A él No lo harás Le atormentarías Debes saber Como piensas Madre de esto Ni una palabra Pero con tu actitud Pones en peligro ¿Es por César? Bien sabes que sí César es mío Empieza a sospechar Sé cómo dominar Su voluntad Para siempre Y no pienso Separarme de él ¿Y qué le vas a ofrecer? Todo Eres más estúpida De lo que suponía Lo que te pasa Madre Es que estás enamorada De César ¡Basta! Y tú te debes a él ¿Y si César supiera La verdad? ¿Crees que te querría? Vería en ti Eso que tú misma Has dicho Un monstruo Debo impedir Que ames a ese hombre Imposible Madre Mañana le diré Que se vaya Si lo haces Me iré con él Y ahora déjame Quiero seguir escribiendo Nuestra historia ¿Nuestra historia? Para que algún día Se sepa la verdad Haz lo que quieras Dentro de dos horas No te olvides Te esperamos ¿Quién? Eso Como de costumbre Carece de importancia ¿Quién? Madre César, no No es César ¿Te basta? A Pablo El viejo pescador Le dirá en el bar Uno de los policías Aún no sabemos nada Acerca de su sobrina No vivo desde que desapareció Pero Tenemos un informe Por aquí Desde hace años Casi 30 muertes Extrañas muertes Sus cadáveres Aparecieron Horriblemente mutilados Hombres Pero no mujeres Las mujeres desaparecen Nos hace sospechar En una trata de blancas ¿Pero eso? No se preocupe amigo Tenemos pistas Buenas pistas La motora En la que navegaba César César Estuvo a punto De zozobrar En varias ocasiones Pero después De denodados esfuerzos Logró llegar A la misma isla En la que vio Ayudado por los rayos Desembarcar a la persona Tras la cual Habían prendido Tan temeraria aventura Escondió La motora Cercana a la otra La isla Ofrecía Un tétrico panorama Elena y Cristina Pensarán Que estoy en mi habitación Espero que a ninguna De ellas Se le ocurra visitarme Debo saber Quien ha venido A esta isla Y para qué César Quedó sorprendido Al descubrir Una tosca cabaña En tan inhóspito lugar Para qué Una cabaña En una isla Deshabitada Puede que haya Servido de refugio Los pescadores Tal vez La puerta Abierta Y la ventana Asomándose Por la ventana Iluminó Con una linterna El interior De la cabaña Presentaba Un aspecto Lamentable En un rincón Un cáter Cubierto de paja Y rodeado De varios platos Sucios Y casi todos Ellos rotos Según Iba iluminando Veía ropa Hecha jirones Y restos Putrefactos De comida Ni en caso De necesidad Me refugiaría En un lugar Como este ¿Qué olor La cabaña? Se agachó Y pasó Sus manos Por los troncos Efectivamente Hace muy poco Que alguien Ha estado aquí Los troncos Aún guardan calor No pudo ser Quien iba En la lancha Sentía Náuseas Pero Cuando iba a salir Vio que alguien Se acercaba Un rayo Iluminó Brevísimamente A quien se aproximaba A la cabaña Como tambaleándose César comprendió Que lo único Que podía hacer Era esconderse En algún rincón De la cabaña Se situó Tras la puerta El desconocido Emitiendo unos Cortos gemidos Que más bien Parecían De satisfacción Entró en la cabaña No se preocupó Lo más mínimo En cerrar la puerta Cosa que hizo Suspiriar aliviado A César Situado tras la puerta Apenas Podía ver nada Así que Transcurridos Unos segundos Se animó Prudentemente A mirar Desde su refugio La oscuridad No facilitaba La visión Únicamente Pudo percibir Que aquel ser Se hallaba Arrodillado Ante la obera Un rayo Iluminó La cabaña César Tuvo el tiempo Suficiente Para quedar Aterrado Ante un macabro Espectáculo El ser Que estaba Arrodillado Ante la obera Se le antojó Como sacado Del cuadro De los abismos Infernales Tal era El horror Que le producía César pensó Que se hallaba Ante una nueva Pesadilla Aunque parecía Imposible El monstruoso ser Tenía cerillas Y sabía Usarlas Los leños Crepitaron Y una débil luz Iluminó La cabaña Esa criatura Apenas se cubre Con unos andrajos Su piel rugosa Tiene la palidez De la muerte Es un hombre Su cabello Ralo Largo Cayéndole Sobre los hombros Y esos ojos Sanguinolentos Casi fuera De sus órbitas Delgado Como un espectro Al lado De tan increíble ser Vio un gigantesco Pedazo De carne fresca Supuso Que era Aquella carne Lo que le hacía Mostrarse alborozado Tomó el pedazo Entre sus huesudas manos Y lo puso Sobre la lumbre Por poco tiempo Y comenzó A devorar La carne Casi cruda El monstruoso ser Habido Enseñó Unos desproporcionados Colmillos Los clavaba En la carne Arrancando Grandes trozos Que tragaba Casi sin masticar Está distraído Es el momento De salir de la cabaña Me da la espalda César lo iba a lograr Pero Tuvo la desdicha De pisar Uno de los platos Esparcidos Por el suelo Fue tan solo Un leve ruido Pero suficiente Para que el monstruoso ser Volviera rápidamente Su horrible cabeza César Quedó paralizado Ambos Se miraron Con idénticos Tipos Ninguno de los dos Se atrevía A hacer El más mínimo Movimiento César César Se arrojó Y se arrojó Sobre César César Haciendo copio De todas sus fuerzas Empujó violentamente Al monstruoso ser Intentara cogerle Con sus descarnadas manos Cayó sobre la hoguera Y gritó Desgarradoramente Al sentir el fuego En su cuerpo César aprovechó la ocasión Para ponerse en pie Al tiempo que tosía A causa de la asfixia Que había comenzado a padecer Se apoyó en la puerta Mientras que su horrible contrincante Se retorcía por el suelo Gimiendo con desesperación Se pondría en pie Al lograr apagar el fuego Que había comenzado A quemar su piel No te muevas Seas lo que seas No me obligues a matarte Me iré sin hacerte daño Brilló una extraña luz En los ojos del monstruo Abrió su boca Ensiñó los colmillos Y tartamudeó Y tomó uno de los leños Pero César Fue más rápido Le dio con la linterna Un golpe en la cabeza El ser Sangrando abundantemente Cayó al suelo A los pies de César Dios mío ¿Qué he hecho? Está muerto Pero ha quedado muerte Tambaleante Salió de la cabaña ¿Hacia dónde? La linterna A causa del golpe No funcionaba La arrojó lejos de sí Y corrió Cuanto sus fuerzas Le permitía Se paralizó Al ver un grupo De fantasmales seres Que se aproximaban En dirección contraria A la suya Apenas tuvo tiempo De esconderse Entre los matorrales Pero Parecen asustados ¿Y alguien? Detrás De aquellos seres Caminaba un hombre Con el rostro enmascarado Por una capucha negra Blandía un látigo Cuyo sonido Hacía apresurar El paso A las criaturas Más rápido Más rápido Tendréis que arrepentiros Bestias inmundas Tiene que ser La pescilla Cuando Cristina Entró en la biblioteca Ya estaba en ella Su madre Elena ¿Otro fracaso, madre? Es posible Deberíamos dejarte ¿Por qué? Es inútil ¿Rendirnos? Hacer frente a la realidad Sabemos que puede haber éxito En los experimentos Eso, madre No son experimentos ¿Qué quieres decir? Me entiendes perfectamente Madre, lo he pensado mucho Comprendo que no debería hablar así Pero es que... La pobre Cristina Tan enamorada No te consiento Que sigas hablándome De esa manera César No se estará aprovechando De nosotras Cuenta con tu amor Y también desea el mío Nunca tendrá su amor Pero él me ha demostrado Deja a César De acuerdo Valorará los cuadros Y se irá Si te opones a ello Tendrás que elegir entre un César vivo O un César muerto O un César Como nosotras Él... Él no Lo olvidarás No tiene sentimientos Pero los tuve Pero los tuve Cristina Cristina Soy capaz de cualquier cosa Para evitar que algo o alguien Nos ponga en peligro Elena Buen Antes de que su hija le contestara Levantó uno de los gruesos cabellos de madera De una figura Entonces Se descorrió Parte de la biblioteca ¿Pasas? Si Se introdujeron Por un pasadizo Que existía detrás de la biblioteca Montaron En una plataforma Y en ella Movida por unos primitivos mecanismos Descendieron Hasta llegar A una gigantesca sala En la que se hallaba El más fabuloso de los laboratorios Que mente humana Pueda imaginar César Amparado en la oscuridad Que reinaba en la isla Dejó de estar tendido Entre los patorrales Las espinosas plantas Se habían clavado en su cuerpo Y sangraba Por varias partes Decidió Traspasar el hombre Enmascarado A su lado Volver al lugar Donde había dejado La motora Pero Una luz Que no se debía A ningún rayo Le hizo cambiar De idea Se trataba De una luz artificial Encendida En medio de un Tantesco Grupo de cabañas Traedla Varios de los monstruos Se dirigieron A una de las cabañas No tardaron en salir Llevando A rastras A una muchacha La dejaron A los pies Del enmascarado Levántate La muchacha Presa de terror Escondió su rostro Entre las manos César Que había contemplado A Sorto Aquella escena Pensó Que la muchacha No podía ser otra Que la sobrina De Pablo El viejo pescador No toleraré Que ese hombre La torture De esa manera ¿Qué puedo hacer? Pensar No Actuar César César salió De entre los matorrales Antes de que nadie Pudiera advertir Su presencia Ya se encontraba Donde el hombre Enmascarado A quien le dio un golpe En la cabeza Uniendo las manos Aquello causó El efecto De un potente Mazazo El enmascarado Cayó inconsciente Al suelo Sin tener tiempo De pronunciar Ni una sola palabra Rápido Venga conmigo ¿Quién es usted? ¿Qué importa ahora Quién soy? Intento salvarla Los monstruos Se habían quedado Paralizados No sabían Qué hacer Pero Al ver que César Se llevaba A la muchacha Y que el hombre Enmascarado Seguía tendido En el suelo Avanzaron Amenazadoramente Hacia el intruso Corra Corra Cuanto pueda Dejaron atrás A las horribles Criaturas El enmascarado Mientras ellos Corrían Hacia el lugar Donde estaba La motora Recobró El conocimiento Maldito Y vosotros Estúpidos Los habéis dejado Escapar ¡Istos ellos! Sea quien sea Se arrepentirá De haber hecho esto Cuando César Y la muchacha Llegaron a la playa Comprobaron Que en ella Por todas partes Se encontraban Los monstruosos seres Escondámonos aquí Es imposible Acercarse a la lancha Aunque ellos No parecen Que sepa Donde está Hay que esperar Estos matorrales Les impedirá Vernos ¿Es usted Inés? ¿Cómo lo sabe? Su tío Me habló de usted ¿Lo conoce? Desde hace poco Pero ya somos amigos ¿Usted quién es? Me llamo César Ya lo sabrá todo Ese enmascarado ¿Para qué la quiere? No se lo imagina La verdad No Para convertirme En un ser como esos En una horrible criatura Debo estar viviendo Una pesadilla Esos monstruos Son capaces de todo Están ávidos de Ellos no saben La razón por la que matan Han quedado Sin voluntad Antes Eran buenas personas Cuando eran humanos Pero ahora ¿Qué son en realidad? Matan porque Necesitan hacerlo Porque tienen hambre Y Sed de sangre ¿Eso es vampirismo? No Se equivoca Al principio Eso creí yo también No No es vampirismo Estos no son unos seres muertos Que resucitan Para beber sangre Son como Como cadáveres vivientes Necesitan sangre Para seguir existiendo Para sobrevivir Deben reponer Aquella que él Le saca Para sus horribles Experimentos Pero ¿Quién es ese hombre En máscara? No lo sé Ay, dígeles Corremos mucho peligro Pueden descubrirnos Salieron sigilosamente Dentro de la maleza Llegaron A unas rocas Contra las que altas olas Se rompían Con un estruendo salvaje Lograron alcanzar Una pequeña oquedad Más cercana A la motora Apenas hay sitio Para dos personas Con tal de que la marea No suba ¿Tienes fría? Creo que no saldremos Nunca de aquí No, no soy tan pesimista ¿Quién me secuestro? El enmascarado Y puede que no sea un hombre Sino una mujer ¿Una mujer? Su voz ¿Conoce a Elena Y a su hija Cristina? Sí, sí Llegué contratado Por Elena Güem Para valorar Las obras de arte Del castillo Después una rápida Sucesión de hechos Que no acabo de entender Pero ellas están ahora En el castillo ¿Seguro? No, no puedo afirmarlo Pero me cuesta creer que No las conoce bien Pensé que sí Lo habrán utilizado Sospecho que son capaces De cosas horribles Algo así me insinuó tu tío ¿Qué le dijo? Que sucedían cosas Muy extrañas en el castillo Además me llevó a la tumba Del difunto Cristóbal Gwent En ese caso No le resultará tan difícil Creer la historia Que le puedo contar Se acercan Inés Ve a aquellos matorrales En ellos está la lancha Iré a la playa Cuando ellos reparen en mí Corre hacia la lancha Y tú Sabré cuidarme Un rayo Iluminó el rostro de la muchacha Tenía unos ojos negros profundos Hermosos Su belleza Era distinta a la de Elena Güell y su hija Ellas eran perfectas Demasiado perfectas Corre Inés César Bajó por las rocas Hasta la playa Las espantosas criaturas Como muertos vivientes Vigilaban En todas las direcciones ¡Eh! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Todos se volvieron Hacia donde él se encontraba Al tiempo Inés Se dirigió Hacia la embarcación Ninguno de los monstruos Reparó en ella Todos avanzaban Hacia César Que les esperaba Sujetando firmemente Un tronco Entre sus manos Cristina Mientras en el gran laboratorio Solo se escuchaba La monótona Y mecánica canción De un ordenador Preparaba Unas mezclas químicas Las unidades de memoria Lectoras y perforadoras De tarjetas De impresoras Y los circuitos Se intercambiaban Preguntas y respuestas A una velocidad Incontrolable Para los seres humanos Las unidades De servomultiplicadores Los generadores De función de diodos Los potenciómetros De coeficientes Los cuadros de conexiones Y el voltímetro digital Funcionaban perfectamente El ordenador No tardó Más de diez segundos En dar la respuesta No hay ningún dato distinto Es extra ¿Por qué? Debería al menos Darnos otro dígito De suma Pero hasta los módulos Son los mismos ¿Tensión? La de costumbre Menos cuatro Puede que hayamos acertado Pero los resultados No son positivos Acércamela Aprovechate ¿Y él? No acaba de llegar Comienzo a preocuparme ¿Y César? Lo dejé en la biblioteca Deberíamos haber aplazado El experimento Iré a esperarle Elena No tardó En llegar a la gruta Por un pasadizo Que conducía Directamente a ella Fue cuando descubrió Que faltaban Las dos motoras César Ha ido demasiado lejos Y regresó Al laboratorio Se ha ido En una de las motoras ¿Quién? César Eso es absurdo Faltan las dos motoras ¿Hay alguien más En el castillo Además de César? No Fue él Vamos a comprobarlo Efectivamente César No estaba en la biblioteca Ni en su habitación Tendrá su merecido Él No le perdonará El torrero Le dirá a Pablo Que vio dos embarcaciones En el mar Yendo hacia las islas Malditas En una de ellas César Que ya se había atraído A la mayoría De los monstruosos seres Se enfrentó a ellos Mientras Inés Arrastraba la lancha Hacia la orilla Algunos de los monstruos Lograron clavar Sus afilados colmillos En el cuerpo de César Quien recibió Un fuerte golpe En la cabeza Propinado Con un guijarro Dándoles con el tronco Alcanzó la lancha Pronto Sube La isla No tardó En quedar atrás Se dirigieron Al puerto César Sangraba Por la cabeza Tendrás que conducir Mi cabeza Tienes que intentarlo El timón Que voy Despierta La muchacha Comprendió Que él estaría inconsciente Al menos Por unos minutos Vio la herida Que tenía en la cabeza Tomó el timón Llena de angustia Procuraba mantener El rumbo Pero el mar Se había convertido En un diabólico enemigo Decidió dejar el timón Y poner a César Uno de los chalejos Salva vidas Ella Se puso otro No podré Una ola Envistió a la embarcación Y ambos fueron arrojados Violentamente al mar ¡César! La muchacha En medio de aquel fragor De las enfrurecidas olas No oyó Ninguna respuesta A poca distancia de ella Pero invisible A causa de la oscuridad César comenzó A volver en sí ¡Cinero! ¿Dónde? ¡Inés! ¡Inés! Fue un rayo El que le permitió ver Que Inés No se hallaba Muy lejos de ella Una ola La levantaba A una gran altura Y la daba Hacia ella ¿Te encuentras bien? Sí Podemos salir de esta La corriente Creo que nos lleva A la gruta ¿Oyes? ¿Qué? La motora Del enmascarado No lo explodará Pero la motora Del hombre Enmascarado Aunque pasó Muy cerca De ellos No les invistía César Atrajo Hacia sí A la muchacha Las olas Continuaban Jugando con ellos Los chalecos Los salvavidas Les mantenían A flote Pero Algunas veces Sundían Bajo gigantescas olas En la gruta Al hombre Enmascarado Le esperaban Elena y su hija ¿Qué ha sucedido? No lo sabemos Él y esa muchacha Inés ¿Dónde están? Espero que se hayan ahogado ¿Ahogado? Olvídate de él He traído como recurso A una de esas criaturas Es posible que nos sirva Tiene que haberse salvado No he visto de regreso Ningún rastro de ellos Habrá que explicar su desaparición ¿Y la mezcla? Preparada Ayudadme a llevar al laboratorio A quien nos servirá Para el experimento Tumbaron al ser En una mesa del laboratorio Apretándole fuerte Unas grandes correas Los pensamientos de Cristina Estaban lejos César El mar Acabaría arrastrando A César y a Inés A la gruta No podían Para salir de ella Ir por otra parte Que no fuera el pasadizo Que comunicaba Con la biblioteca Cristillo El mar Comenzaba a cubrir Por completo a la gruta Lo hemos logrado Estamos fuera de peligro Quien sabe los horrores Que nos esperan Aquí estamos Descansa Inés El mar a esta altura No llegará hasta nosotros La muchacha Cerró los ojos Agotada César estuvo Contemplando su rostro La muchacha Le mostraba Una belleza serena A César Se la antojó Que había una débil sonrisa En sus labios De perfiles Delicados Con una hermosura Que la atraía Y la besó ¿Por qué? No lo sé Bésame Y César La besó de nuevo Podía ser El último beso En el laboratorio Después de ser sometido A diversas pruebas Al monstruoso ser Le fue extraída Toda su sangre ¿Mezcla? Preparada Tres centímetros cúbicos La sangre Fue introducida En un recipiente En el que ya había Un líquido verde Y viscoso No tardó En producirse Una reacción La mezcla Del recipiente Comenzó a variar De color Primero Fue amarilla Después Morada Esperemos que este Desgraciado Haya servido Para algo Ya está ¿Quién primero? Yo Como de costumbre El emascarado Clavó una aguja Entre los pechos De Cristina El líquido Pasó Al cuerpo De la muchacha Que se estremeció Por unos instantes Después Haría lo mismo A Elena Y la tercera Aguja hipodérmica Se la hendiría El mismo Entraron En unas cápsulas En las que los tres Se agitaron Vivamente Dentro de las cápsulas Se retorcían Como presos De grandes dolores Proferían gritos Desgarradores Pero A causa de estar Las cápsulas Insonorizadas Nada se escuchaba En el laboratorio Como si sintieran Un calor sofocante Empezaron a quitarse Desesperadamente La ropa Era tal el calor Que sentían Que rompían Brutalmente Las prendas La expresión En los rostros De las mujeres Denotaba Que estaban Padeciendo Dolores Capaces De hacer Enloquecer A cualquiera Pero Lo más sorprendente Lo que Le haría La sangre A quien pudiera Presenciar Aquella patética Escena Fue lo que sucedió Transcurridos Cinco minutos Cristina Se llevó Las panas Al rostro Y en él Hundió Sus largas Y afiladas Uñas Con un gesto De incomprensible Ansiedad Comenzó A arrancarse En la piel Cesar Inés Por el pasadizo Llegaron Al salón Del castillo Pero Cuando pensaban Alejarse De tan siniestro Lugar Una voz Les amenazó Lo siento De aquí No saldrán Nunca Ante ellos El hombre Enmascarado Acompañado De Lena Wen Y su hija Cristina También A nosotros Nos sorprenden Ustedes Creíamos Que se habían Ahogado Me alegro De que no haya sido así No serán muy útiles ¿Para qué? Ya lo sabrá No consente No está usted En condiciones De exigir nada Señor Manrique Cesar Iba a dirigirse Hacia la puerta Pero el enmascarado La apuntó Con una pistola No me obligue a Pero Si es necesario No crea Que no soy capaz De matarle A usted ¡Cariaya! ¿Quién se esconde Tras esa estúpida Máscara? ¿Quiere saberlo? El hombre Lentamente Ante la expectante Mirada De Cesar Inés Se quitó La máscara Cristóbal Wen No ha muerto No No he muerto Soy Cristóbal Wen Y como ya saben Estas son Mi esposa Elena Y mi hija Cristina Pero ¿A qué viene Todo esto? Me parece que Satisfaré su curiosidad Señor Manrique Cristina ¿Por qué me has engañado? Y Elena No me diga No le han engañado Señor Manrique Pero basta de preguntas Se lo explicaré Todo ¿No lo va a poder contar a nadie? Es usted un ser abominable Tal vez Tras contarle todo No piense de igual manera Imposible Les encerraremos En una antigua mazmorra Señor Manrique Desde un principio Me pareció a usted Alguien que nos podría causar Problemas Y nos los ha causado Pero ¿Pero qué pretenden? Todo a su tiempo Y le ruego Que no intente nada Aunque crea lo contrario Odio la violencia Y Cristóbal Güen Con la punta de la pistola Les señaló Hacia dónde Debían dirigirse Cristóbal Güen Abrió La puerta De una abandonada mazmorra Situada En los sótanos Del castillo Allí había Toda clase De instrumentos De tortura Era un lugar Tétrico Como Por si el vagar Los espíritus De los que ahí Habían sido torturados Hacía siglos Las paredes Moosas Estaban Llenas de argollas ¿Piensa encadenarnos Señor Güen? No es necesario Creo Usted es lo suficientemente Inteligente Como para comprender Que no debe Intentar nada Por otra parte Les advierto Que estas mazmorras Fueron muy bien Construidas Por nuestros antepasados Mañana le contaré No teme que se lo diga A la policía Me decepciona Señor Manrique Ni usted Ni Inés Saldrán De este castillo Es que Nos va a asesinar Asesinar No Entonces Digamos Que se presentarán Voluntarios Para uno de mis experimentos Y basta por hoy Es horrible Calma Inés Pero Si habían muerto En el pueblo Todos El accidente No puede ser Lo es Inés Y ahora seamos prácticos Debemos descansar Estos instrumentos De tortura Serán capaces De Torturándonos No ganarían nada Él tiene sus planes Acabaremos Como esos monstruos De la isla Debo pensar No, no No lo lograrán Saldremos de aquí Inés No sé cómo Pero saldremos Ese Cristóbal Huet Y Elena Y Cristina Malditos Inés Se sintió protegida Por César Apoyada en él Dejó que el sueño Se apoderara De ella A César Lo despertó El chirrido De la puerta De la mazmorra Al abrirse Cristóbal Huet Se presentaba Pulcramente vestido Un traje De terciopelo negro Y una capa roja Del mismo género Realzaban su figura Naturalmente Naturalmente Si les cuento Lo que sucedió En este castillo Es porque tengo La completa seguridad De que jamás Lo podrán decir A otras personas Inés Lo miró Horrorizada Lo intentaré todo Es usted valiente Es usted valiente Pero la curiosidad Y que ha llevado a cabo Increíbles crímenes Alguien llegará A esa maldita isla Y verá a esos desgraciados Es posible Inés Pero mis planes Son en beneficio De la humanidad ¿En beneficio De la humanidad? Pues por lo que yo sé Hasta ahora La humanidad No desea asesinos Como usted Lo entenderá usted Señor Van Rique Amar el arte Precisamente Todo lo que hago Es por el arte ¿En nombre de la ciencia? ¿En nombre del arte? ¿No le parece ya demasiado Señor Wendt? Estoy comenzando a sospechar Que está usted Completamente loco En nombre de la ciencia No le importa Experimentar en nosotros En nombre del arte No tiene ningún prejuicio En convertirnos En seres monstruosos El arte está reñido Con todo aquello Que signifique aberración Señor Wendt Y lo que usted lleva a cabo Es la mayor aberración Que he conocido en mi vida Puede decirse Que es inhumana ¿Qué ignorante es usted? ¿Qué sentiría Si tuviera a su lado En vez de a Inés A uno de esos seres Que habitan en la isla? Pena Pero físicamente ¿Qué impresión le causaría? La misma que he sentido En la isla Tampoco tolera lo horrible La fealdad no es agradable Pero somos humanos No porque una persona... Palabra, señor Manrique Yo lucho contra la monstruosidad ¡Qué paradoja! ¿Y esos monstruos Creados por usted? Quiero que la humanidad Sea bella Demencial Deseo que la humanidad Sea perfecta En su belleza Que únicamente Exista la hermosura Que la humanidad Sea una obra maestra ¿Acaso quiere ser Más que Dios? He visto el rostro De la muerte ¿De la muerte? La muerte Señor Manrique Pablo El tío de Inés No había logrado conciliar el sueño El torrero Le había hablado De ver en el mar Unas motoras Que se dirigían Hacia las islas malditas Tal cosa La consideró el farero Como una visión Por haberse tomado Varias copas de más Pero Pablo Comenzó a creer Que aquellas motoras Habían sido reales Y no meras fantasías En cuanto amaneció Despertó al torrero Despertó al torrero ¿Qué? ¿Qué pasa? Tienes que acompañarme La cabeza La cabeza me da vueltas Amigo Me siento mal Pablo Ten piedad Lo único que deseo Es dormir Vamos Déjate de tonterías Así que al castillo No me hagas perder tiempo ¿Al castillo? Ah, no Todavía razono algo No, ni hablar ¿Y por qué? ¿Qué pregunta? ¿Crees en fantasmas? No Está habitado por unas mujeres Pero ¿Para qué quieres ir al castillo? Necesito averiguar algunas cosas Ahora 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 recuerdo que tengo que ir Claro, eso al faro Miente, estunante No quiero ir al castillo No, no tengo miedo Pero ya sabes lo que se dice Es posible que las motoras Que vieras por la noche No fueran una alucinación tuya Cualquier pista Por absurda que parezca Puede conducirme a mi sobrina Ya Se trata de Inés Por ahí deberías haber empezado Pero mi cabeza De acuerdo Vamos Pero lo que yo De la verja no paso Harás lo que yo te diga Cristóbal Buente En la mazmorra Se detuvo ante un instrumento de tortura Compuesto por dos grandes tablones Paralelos y separados entre sí Por una distancia de pocos centímetros Lo suficientes Para que entre los tablones Pudiera ser colocado un hombre Los tablones Estaban llenos De afiladas puntas ¿Se imaginan lo que padecería aquí un condenado? Primero se le ataba fuertemente Después Mediante esta rueda Se iban acercando los tablones Hasta que el hombre quedara aprisionado Por ellos Estas puntas se le clavarían Por todo su cuerpo Pero por si esto fuera poco Poniendo en funcionamiento Otra rueda Los tablones Se emprendían Direcciones opuestas Desgarrando así Totalmente A las víctimas Horrible ¿No es así? No menos que sus experimentos Señor Manrique Mis intenciones son nobles Desde que vi el rostro de la muerte Me prometí hacer todo lo posible Para que horrores como este Desaparezcan para siempre Si sacrifico unas vidas Es en beneficio de la humanidad Estos instrumentos de tortura Recuerde Fueron inventados por el hombre El hombre Que siempre se las ingenia Para seguir alentando la crueldad Y el terror Antes de casarme con Elena Donde he de venir a vivir a este castillo Ejercí durante varios meses La medicina En una lejana isla Cuyo nombre no puedo dar a conocer Ya que tal cosa prometí A los que allí me enviaron Se trata de un lugar De alto secreto En tal isla De no más de 5.000 habitantes Se llevó a cabo un experimento Con una nueva arma bioquímica Llegué a la isla Cuando los efectos Comenzaban a producir unos estragos Jamás sospechados Por mucho que me esforzara En describirles el horror Que allí existía Nunca podría lograr Que se imaginaran La realidad tal como fue Los médicos Allí destinados Hicimos lo que buenamente podíamos Que fue bien poco Aquellos ensayos Con la nueva arma Habían producido Unos efectos catastróficos Los afectados Iban convirtiéndose En horribles criaturas No sólo por sus deformidades físicas Sino también Y principalmente Por las mentales Eran unos seres Que se arrastraban Que sufrían Que gritaban Que padecían Los más atroces dolores El estrago era imposible De remediar A los pocos meses La isla se convirtió En una tumba En una gigantesca tumba Tardé bastante tiempo En reponerme De la impresión Encontré un gran desahogo En la pintura Y me volví a encontrar Con Elena A quien no veía Desde que era una niña Fuimos felices Había casi olvidado Lo sucedido en la isla Cuando me vino a visitar Uno de mis coleras Que también había estado en ella El hombre no había logrado Recuperarse Nuevamente comenzó A invadirme la angustia Me dijo Que habían averiguado Que existía la posibilidad De que nuevamente Se llevara a cabo Un experimento semejante Decidimos Como única solución Para combatir tal horror El descubrir el remedio El descubrir el remedio Para tal catástrofe En el pueblo Nunca se supo De la presencia En este castillo De mi compañero Comenzamos experimentando Con animales Necesitábamos instrumentos Y aparatos Muy complejos Llegaron Llegaron frecuentemente Camiones cargados Con los más modernos Aparatos de laboratorio Sé que en el pueblo Teníamos horror De nosotros mismos Mi compañero Al ver que yo Comenzaba a flaquear Se ofreció A experimentar en él Fue horrible Él también se convirtió En un monstruoso ser Antes de perder la razón Me pidió Que siguiera experimentando Se lo prometí Y Le maté Él también Me lo había pedido Estoy seguro Que algún día Algún día Tendré éxito Mi hija A causa de un descuido Fue víctima De mis investigaciones Estando en el laboratorio Ya tan en el secreto Como mi esposa Fue agredida Por un monstruo Que había logrado Romper las correas Tomó como arma La inyección Que a él iba destinada Se la clavó A Cristina Nos hundió En la desesperación Elena y yo Nos inyectamos La fórmula También con el preparado Lo único que conseguimos Fue acabar siendo Unos seres monstruosos Como los demás Unas horribles criaturas Bajo unos bellos disfraces Decidí desaparecer Para siempre No fue difícil Simular un accidente Me serví De una de esas Horribles criaturas Él ocupó mi cuerpo En el coche La materia plástica Que logré crear Hizo que tuviéramos éxito Esa materia plástica Bajo la cual Se esconden Nuestros deformados cuerpos Y el antídoto No es perfecto De vez en cuando Necesitamos Volver a tomarlo Pues pierde Sus efectos ¿Qué opina? ¿Qué opina ahora Señor Manrique? Una pesadilla ¿Debo creerle? Es la verdad No hay en mí Tanta maldad Como creía ¿Maldad? Locura Es horrible Sus experimentos Pese a cuanto Me ha dicho Son inhumanos Pensé que me comprendería Ni yo Ni Inés Le serviremos No lo podrán Impedir César Yo no quiero Oiremos Pero ¿Cómo? César Furioso Cogió uno de los garfios Que había en una pared Y se dispuso A golpear con él La puerta de la mazmorra Cristóbal Wend Entró en el laboratorio Donde se hallaban Elena y Cristina Elena Acababa de consultar Unos datos En el ordenador ¿Alguna variante? Puede que sí Todo parece indicar Que hay algún cambio A ver Sí Cierto Cabe la posibilidad De que al fin El experimento Sea un éxito César Ya sabe que Él lo sabe todo Y también la muchacha Él El que admiraba Mi belleza Ahora que sabe Que somos seres monstruosos Iguales a los que conoció En la isla Debemos triunfar Pero Y nuestras mentes ¿Qué quieres decir? Ahora soy capaz De llevar a cabo Las mayores atrocidades ¿Puede una fórmula Devolvernos nuestra conciencia? Podremos olvidar Pesa tanto horror Sobre nosotros ¿Acaso ya no podemos ser Ni un poco humanos? Querida Somos humanos La prueba de ello es que Nos repugnan muchas cosas Que hemos hecho Pero Culpándonos No conseguiremos nada Y ahora vamos a prepararlo todo Experimentaremos en César y en Inés Dos nuevas víctimas de... No Si tenemos éxito No padre No No consentiré nunca Que César... Es necesario Os prohíbo que... Ese hombre te ha trastornado Cristina Soy yo quien toma las decisiones Yo Tu padre Necesitamos Cuerpos nuevos Ya tenéis a la muchacha ¿Amas a ese hombre? Creo que sí ¿Y él? ¿Te ama? Sí En tu lugar hija Dudaría También se ha mostrado Muy... Afectivo Con tu madre ¿Cómo sabes? ¿Se lo has dicho madre? ¿Tú se lo has dicho? Sí Mi esposo lo sabe Todo Todo Además A César no podemos dejarle irse del castillo Sabe lo que hacemos Yo se lo conté Él no tenía por qué saber nada No contéis conmigo ¡Os odio! Tal vez Sea mejor así Cristina Lloró desconsoladamente En la biblioteca Después Se levantó repentinamente Del sillón En el que había estado sentada Secó sus lágrimas Y con un gesto decidido Se dirigió Hacia el pasadizo Que comunicaba Con la matmorra En el interior De la matmorra César Acababa De arrojar Lejos de sí El garfio Con el que había pretendido Romper la puerta Es inútil Estamos perdidos No No me recibió No te atormentes No No estoy dispuesto A morir En una isla maldita Convertido en monstruoso ser Y tú Inés No me imagino Que pueda ser Cristina ¿Qué haces aquí? Dejaré la puerta abierta Podéis huir cuando queráis Lo único que os recomiendo Es que lo hagáis Lo antes posible Ya Mi padre puede venir En cualquier momento ¿Un nuevo truco, Cristina? ¿Vas a permitir Que escapemos? He perdido Toda la confianza En los experimentos Seré siempre Mientras el antídoto Nos haga sobrevivir Un monstruo Creí que nunca Me enamoraría Pero llevaste tú Basta César huir Y por favor No digáis nada Esto debe tener un fin No podéis seguir Haz lo que quieras Pero vete Ya no puedo retenerte No puedo Mi padre está dispuesto A que le sirvas Y eso no Nunca Debajo de mi piel Tras esta falsa belleza Se esconde un ser monstruoso No, tu corazón No es monstruoso Pronto, César ¿Qué sucede? Alguien viene César e Inés Salieron precipitadamente De la mazmorra Cristina se quedó en la puerta Con la mirada perdida Como ausente ¿Por dónde, Inés? No lo sé No lo sé Pero... Por allí ¡Atrás! César Empujó a la muchacha Contra la pared Quedaron ocultos Tras una columna Cristóbal buen No tardó en pasar Al lado de ellos ¿Qué has hecho? Dejarles marchar ¡Imbécil! ¡Ah! César e Inés Aprovecharon aquel momento Para huir Cristóbal Oyó los pasos De los que se escapaban Y emprendió la persecución De César e Inés No podía dejarles marchar Del castillo César y la muchacha Bajaron por una escalera De caracol Y se adentraron Por un corredor Que supusieron Les llevaría Hasta el salón Del castillo Pero el camino Estaba interceptado Por una puerta Y ahora Maldita sea ¿Qué puede haber tras la puerta? Pronto César Hacia un lado La empujaré César Se lanzó violentamente Contra la puerta Que cedió A su fuerte impulso La estancia Débilmente iluminada Les sorprendió Dada las cosas Que había en ella Por un momento Creyeron enfrentarse A un centenar De personas Pero No tardaron En comprobar Que allí se encontraban Las máscaras Con las que se cubrían Todo el cuerpo Los miembros De la familia Buente Cristóbal Elena y Cristina Estaban repetidos Infinidad de veces Eran Pieles falsas Creo que Si alguien se acerca Escondámonos De las pieles Es horrible Será Cristóbal Sobregüent Le haré frente Tú entonces Huye No te preocupes Por mí Avisa en el pueblo Que vayan a la isla Con barcas Que traigan a esos monstruos Ellos se encargarán De acabar Con todo esto Señor Manrique Y usted Inés Deben entregarse César Saliendo de su escondrijo Se abalanzó Sobregüent Huye Inés Los dos hombres Se enfarzaron En una desesperada pelea Mientras Inés Salía de la estancia Pablo y el farero Llegaron jadeantes Al castillo En cuanto ve a César Le haré señas Pero bueno Pablo Hacerme venir hasta aquí Para Estás trastornado Y si no sale ¿Qué esperas? ¿Que se asome una ventana? Calla, calla No respondo He estado en la tumba De Cristóbal Güen Está vacía El señor Güen murió Yo diría que está vivo Muy vivo Pero Valiente compañía La tuya El torrero De repente Quedó petrificado Veía salir a alguien Por una de las ventanas Del castillo Pe, pa, pa, pe Pero, pero Pablo Si Si es ella Pablo Volvió la vista Hacia el castillo También él sintió Un escalofrío Por todo el cuerpo Acababa de ver A su sobrina Dejarse caer al jardín Inés La muchacha Se levantó con celeridad Inés Su sobrina Quedó confundida Por un momento Había reconocido La voz de su tío Pero no acertaba A saber De dónde provenía Aquí, Inés Aquí Inés Descubrió a su tío Y corrió hacia él Se unieron En un apretado abrazo Inés 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 Dime que esto No es un sueño Tú aquí Inés No, no es un sueño Tío, pero No hay tiempo que perder Reunida a ese grupo de hombres Ya lo sabrás todo Hay que ir a las islas malditas ¿A las islas? No están malditas Pero allí Ya lo sabréis A quienes encontréis allí Traedlos Son peligrosos Yo no voy Calla, estúpido Podréis con ellos Monstruosos Pero también torpes Ellos se encargarán De destruir el castillo ¿Y por qué hay que destruir? Pronto, tío No hay tiempo Para explicaciones Yo me quedaré aquí Debo ayudar a César Inés Mientras Pablo Y el torrero Se dirigieron al pueblo Entró en el castillo La sola idea De volver a tan tétrico lugar Le hacía temblar Pero no estaba dispuesta A abandonar a César Caminó prudentemente Hasta llegar al salón Iba a tomar Uno de los ganchos De la chimenea Cuando a la vista Se le nuló Había recibido Un potente golpe En la cabeza Se desplomó Sin proferir un gemido A los pies De Elena Huen César Se sorprendió Al ver entrar En el laboratorio A Elena Llevando a rastras A Inés Tampoco ha podido huir Señor Manrique Ya le dije Que cualquier intento Sería inútil ¿Qué le ha hecho? Un golpe en la cabeza Ha sido suficiente Nada que ponga En peligro su vida Puesto que la necesitamos Para el experimento Hagamos un trato Señor Wendt ¿Un trato? ¿Cree que puede Permitirse el lujo De hacer un trato? Experimente conmigo Cuanto le plazca Pero deje libre a Inés Que locura Señor Manrique Ella no debe Dejarla en libertad Sería una imprudencia Imperdonable Inés Volvió en sí Al tiempo Que era maniatada Al lado de César La muchacha Hizo un gesto De dolor La cabeza Todavía me da vueltas ¿Por qué no me diste? No podía abandonarte Todo lo intentado No ha servido para nada Estás equivocado No sé qué hacía allí Pero mi tío Estaba en el jardín Le dije lo que debería hacer No obstante No llegarán a tiempo ¿De qué hablan? Nada que le importe El señor Wendt Se diría que son Dos condenados a muerte ¿Y acaso no lo somos? Figúrese que tenemos éxito En el experimento No solamente mi esposa Mi hija y yo Dejaríamos de ser Unos monstruosos seres Ustedes también gozarían De una belleza perfecta Y la humanidad Todo esto es una locura Solo un loco Podría realizar Un experimento como este Usted ya estaba condenado Desde que llegó al castillo ¿Por qué? Supo demasiado Desde la primera noche Si no hubiera bajado al salón No habría tropezado Con los escalones Se manchó de sangre Sangre de una de esas Monstruosas criaturas Usted creyó Que no le había visto nadie Pero yo sí Únicamente le hubiera podido salvar El olvido Pero no fue así Usted quiso saber más Y más Sobre este castillo Pesan muchas sospechas Señor Wendt Hay más de una persona En el pueblo Que está enterada De ciertas cosas Por ejemplo Que su tumba está vacía ¿Quién la ha visto? Yo Yo mismo Y fui porque una persona Me llevó hasta ahí ¿Quién? ¿Es tan ingenuo Como para creer Que le voy a dar Su nombre? Sospecho de quien se trata Di Elena Del tío de Inés Y antes señor Wendt De que usted la mencione Yo he estado en el interior De la tumba He visto el cuadro De los abismos infernales Yo le llevé padre Y no toleraré Que le hagáis daño a César Ya has cometido Bastantes tonterías Cristina Amo a ese hombre Y no permitiré Que le conviertas En un ser como nosotros Cristóbal Wendt Avanzó hacia Cristina Llevando unas correas En la mano Estaba dispuesto A maniatar a su hija Mientras durara El experimento Pero Cristina Fue más rápida Tomó un afilado cuchillo De menezas Ni un paso más padre ¿Qué vas a hacer? No sigas Serías capaz de ¿Quién sabe? Cristina Se adelantó Hasta donde se encontraba César Ante la mirada expectante De su padre Comenzó a cortar Las ligaduras Elena observaba Lo que hacía Con gran odio Te acordarás de esto Cristina Siempre ¿Siempre? No habrá ese siempre César Empezó a tener Sus manos libres ¿Vendrás conmigo Cristina? ¿A dónde César? Es imposible Yo me tengo que quedar aquí Sin serme suministrada Esa dosis temporal Perecería en pocos días Elena Aprovechó un momento De distracción Para lanzarse Sobre Cristina Su hija Procuró Eludir el golpe Y se hizo a un lado Lo que no pudo evitar Es que el cuchillo Se clavara En el cuerpo De su madre Hubo un momento De angustioso silencio Todos Se quedaron Paralizados Al desplomarse Elena La sangre Manaba abundantemente Por la herida ¡Madre! Cristóbal Recobrado de su estupor Se arrodilló Al lado de su esposa Tomó su cabeza Entre las manos Elena Te 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 repondrás Siento Siento morir Apenas os veo No No guardes rencor A Cristina Una fatalidad Sigue con tu experimento Tienes que triunfar Padre Padre no puede morir Madre Madre yo Calla A Cristina No has tenido La culpa El El César Se ha traído La desgracia Desgracia No puedes sufrir Se consuma En la isla Así será Cristina Cristina Promete Promete Ya Madre Ha muerto Muerto Madre Yo Debes devolverla a la vida Padre Si Si pudiera Pero no puedo Hija No puedo Weng Weng Cerró los párparos De su esposa Se puso en pie Y se encaró a César Se lo he prometido Dios Señor Weng Siento como usted No se puede imaginar La muerte de Elena Pero no siga Que la muerte de Elena Sea la última Acabo de prometérselo Señor Manrique Tengo que lograr el triunfo Se lo prometí a Elena No No se acerque Nada ata mis manos Ni las de Inés Inés Huye ahora mismo Quietos Cristina Cierra la puerta del laboratorio Cristina Iba a obedecer a su padre Pero las palabras de César La detuvieron No lo hagas Déjanos ir No permitas que este infierno Haz lo que te he dicho Cristina Lo siento César Ha muerto mi madre Yo No saldréis de aquí César Tomó una pesada Barra de acero Con ella se plantó Amenazadoramente Ante Cristóbal y su hija Estoy dispuesto a todo Inés Intenta abrir la puerta Cristina Dame una de las agujas hipodérmicas Ya ¿Tiene líquido suficiente? Si padre Bien Señor Manrique Rece para que tengamos éxito Buen Cogió la aguja Y avanzó hacia César No se acerque ¿Ve aquel manuscrito? En él están detallados Hasta los más simples detalles Lo que pretendo lograr Muchos esfuerzos Muchos sacrificios Y Hace unos momentos Ha muerto mi mujer ¿Piensa que voy a renunciar? ¿Es posible que crea Que me asusta con esa barra? Sé cómo llegar hasta usted Inyectarle este líquido Y esperar los resultados Ni un paso más Wen se detuvo No porque así se lo dijera César Sino porque habían oído Unos ruidos Tras la puerta del laboratorio ¿Qué es eso? No sé padre Pisadas César aprovechó para llegar hasta la puerta No la abra Son ellos Los conozco bien Los monstruos de la isla César intentó Ayudado por Inés Abrir la puerta Pero Antes de que lo lograra La puerta se desplomó Al ser empujada violentamente Por las horribles criaturas César hizo a un lado a Inés Aquellos deformes seres Penetraron en el laboratorio Únicamente Tenían puestos los ojos En el científico Y en su hija Comenzaron a destrozar Cuantos hallaban de ellos Y avanzaban Ávidos de matar A quienes les habían condenado A su abominable estado No lograrán escapar Buen Intentó retener a César Pero César Lo rechazó Dándole un golpe Con la barra de acero Cristóbal Se desplomó sobre Inés ¡César! ¡Vámonos! César Antes de abandonar Aquel infernal laboratorio Miró hacia atrás Cristina Iba siendo rodeada Por aquellos monstruosos seres Mientras otros Se abalanzaban Sobre Buen Estuvo tentado De acudir En auxilio de Cristina Pero sería inútil La muchacha Acababa de recibir Una bestial mordedura Por parte de uno De aquellos seres Y otros Le imitaron El castillo de los buen No tardaría en ser Pasto de las llamas Inés y César Alejándose de él Sabían Que la pesadilla Había finalizado Solo te ruego César Que hagas feliz Se lo prometo Tal vez Tío Volvamos a A este pueblo A vivir Mejor no Ahora dirán que De las ruinas del castillo En las noches de luna llena Se oyen lúgubres lamentos Los de los buen Los de sus criaturas Todos perecieron Mejor así Alejaros de este lugar César dice que En una de esas islas Se podría levantar Un magnífico hotel No tentar más A la suerte César Tras despedirse de Pablo Puso en marcha El coche Te llamaremos Tío Suerte César e Inés No tardaron En dejar lejos El pueblo Final feliz Final feliz Seguro Usted ¿Qué cree? César ¿Qué? Guardo algo No quise enseñarlo ¿Qué es? Mira El manuscrito de Webb El manuscrito Sí Es cierto Pero ¿Cómo lograste Hacerte con él? En medio de la confusión Cuando los monstruos Entraron en el laboratorio Pensé que tal vez Te interesaría La caligrafía es muy clara Es como un diario Déjame ver Déjame ver En las últimas páginas Figuramos tú y yo Un recuerdo Nada agradable No sé si lo mejor Será destruirlo Pero por otra parte Puede resultar Una fascinante lectura No debemos decir Nada a nadie Por si alguien Tiene la tentación De continuar El experimento de Webb Volverían los horrores Aquí dice Por décima vez Tendré que salir En busca de alguien Para proseguir El experimento En caso de tener éxito El mundo Me lo agradecerá Indudablemente Le cegó El afán De triunfar Has hecho bien En apoderarte Del manuscrito Conoceremos la verdadera Personalidad de Webb ¿No lo destruirás? No Al menos hasta haberlo leído Nunca lo destruirás César César Miró fijamente a Inés En el rostro de la muchacha Había nacido Una extraña expresión No te comprendo Me queda algo por decirte Bien ¿Qué es? César Tienes que ayudarme ¿Ayudarte? ¿A qué? Es horrible Habla Cuando los monstruos Entraron en el laboratorio Cristóbal Gwent Se lanzó contra ti Quería inyectarte El líquido Que estaba en la aguja Hipodérmica Tú le apartaste Con la barra de acero Y entonces Cayó sobre mí ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Gwent Al caer Me inyectó a mí Ahora soy como ellos No No es posible Sí César No te lo dije Porque Porque temía perderte Sería como Elena y Cristina Un ser de pesadilla Puede que no tengas ninguna reacción Ya la he oído Al quedarme sola En mi habitación Comencé a Mirar ese hombro Está cuarteándose Agrietándose Dios mío El manuscrito Puede ser mi salvación No Inés No me puedes pedir No quiero ser un monstruo Sería terrible Haríamos lo mismo que Gwent Lo siento Pero ¿Entonces ¿Me obligas a...? Antes de que César Pudiera darse cuenta De lo que ella iba a hacer Inés Sacó de un pequeño maletín Una aguja hipodérmica A César Solo le dio tiempo A retroceder Espantado Pero antes de que sus manos Apartaran de sí Aquella aguja Ya el líquido Había entrado en su cuerpo ¿Qué has hecho? Serás igual que yo Así no podrás Horrorizarte de mí Leerás el manuscrito Hay fórmulas Datos Tal vez Seas tú Quien logre Lo que pretendía Gwent No Esto es una locura ¿Por qué no habitar En una de las islas malditas? No No me niego No Inés No Inés Intentó besarle Apártala Y pisó a fondo El acelerador ¿Qué vas a hacer? Lo único que está en mis manos No hay otra solución César Sujetó fuertemente El volante César no ¡El precipicio! Inés intentó cambiar La dirección del coche Pero César Mantuvo el coche En dirección al alcantilado Cayeron por él Desde una gran altura El coche Golpeó en varios salientes Antes de estrellarse Finalmente En unas rocas Al instante El coche Comenzó a arder Los cuerpos De César Inés No tardaron En ser devorados Por la selva